Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Quiero darles la bienvenida a esta duodécima sesión del Seminario Permanente de Globalización desde un Enfoque de Derechos, organizado por la Cátedra Extraordinaria Francisco de Vitoria Bartolomé de las Casas, de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Autónoma de México, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de la misma universidad. En esta sesión del Seminario Permanente tenemos el honor de contar con dos distinguidas académicas, Elena Nava Morales, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, y también María Josefa Santos Corral, también investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, y yo soy Guillén Comte Núñez, coordinador de la Cátedra Vitoria de las Casas, que moderar esta sesión, y también nos acompaña Francisco Hernández, quien apoyará con las preguntas del auditorio. Les cuento, como siempre, que la Cátedra Extraordinaria Francisco de Vitoria Bartolomé de las Casas es un espacio académico-institucional de estudio, análisis y reflexión a través de seminarios, cursos y conferencias especializados en el pensamiento de Francisco de Vitoria y de Bartolomé de las Casas, y los ámbitos que convergen en sus obras, el derecho internacional, la globalización, los derechos humanos y de los pueblos y comunidades indígenas, y las implicaciones morales y éticas de la economía, la dignidad y la condición humana. Siguiendo este espíritu del pensamiento vitoriano-lascasiano, el seminario permanente Globalización desde un enfoque de derechos supone un espacio para la consideración de problemas de dimensión global, con el fin de desentrañarlos en diálogo con el paradigma de derechos y ofrecer pistas sobre su resolución. A continuación, la doctora Elena Nava dará la ponencia principal con el título Autodeterminación, Pueblos Indígenas y Tecnologías Digitales. Luego la doctora Santos comentará la ponencia de la doctora Nava, y finalmente abriremos la sesión a preguntas del auditorio que está haciendo la retransmisión del seminario por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. Y bueno, quienes quieran hacer preguntas, pues vayan durante la ponencia, el comentario, pensándolas y las pueden formular en el canal de YouTube de Sociales. Pues muchas gracias y sin más preámbulo les presento a nuestra ponente, Elena Nava Morales es investigador titulara definitiva del Instituto de Investigaciones Sociales y ha trabajado con medios de comunicación y TICS en el ámbito indígena durante más de 20 años. Obtuvo la maestría y el doctorado en Antropología Social en la Universidad de Brasilia, en Brasil, con la tesis Totopo al aire, Radio y Comunidad en Oaxaca, México. Una etnografía sobre una radio comunitaria en la región del Istmo de Tehuantepec, publicada en 2018 por el CIESAS Casa Chata. En 2016 fue ganadora de la beca para mujeres en las ciencias sociales, otorgada por la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, por su proyecto de investigación postdoctoral, fuerzas hegemónicas y contrahegemónicas en la comunicación indígena, llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Durante su trayectoria profesional ha recibido la beca complementaria para estudios de posgrado del Institute of International Education de 2006 a 2008 y la Engaged Research Grant 2023 de la, no sé cómo pronunciarlo, Benner Grant Foundation, y su experiencia laboral y profesional abarco diversos campos de actuación en el INAS y ESAS UNAM y en la Universidad de Brasilia, con temas como medios de comunicación comunitarios indígenas, tecnologías digitales y pueblos indígenas, procesos de resistencia indígena, antropología colaborativa y metodologías de la antropología. Pues qué gusto tenerte con nosotros, doctora Elena, adelante por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias por la invitación, Guillem, quiero agradecerles a, tengo aquí un invitado, perdón, está haciendo unos ladridos, discúlpenme. Bueno, pues agradecerles a ambos, ¿no? Por la, primero, bueno, a Guillem por la invitación y a la doctora María José, que bueno, siempre ha sido mi colega desde que llegué al instituto y siempre hemos tenido conversaciones muy agradables y también que han podido alimentar mi investigación. Entonces, bueno, agradezco mucho que haya aceptado la invitación y también, bueno, que haya aceptado la invitación a comentarme y también la invitación de Guillem. Entonces, bueno, sin muchos preámbulos y perdón por los ladridos, voy a compartir pantalla para, no sé si se logra aquí, Microsoft Power, aquí, ¿se ve? No sé si se logra ver. Sí, se ve, Elena, nada más que para el modo presentación. Ah, ok. Modo presentación, así, a ver, voy a picarle aquí, no sé. ¿Ya se ve mejor o no? Ahora se ve peor. Ahí. Ahí, mejor dejála así, así. Sí. El modo presentación está en un, abajo a la derecha, hay un cuadrito, como una pantalla, abajo a la derecha, no sé si lo ves. Sí, no, es que saben que si lo pongo me va a quitar la parte de ustedes, no les voy a poder ver a ustedes y tampoco voy a poder ver mi presentación. Entonces, mejor lo dejo así. Va, adelante. Sí, no, sí se ve. Sí, 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 se ve perfecto. Adelante. Ok, ok. Entonces, bueno, este texto, bueno, esta ponencia, esta presentación, aborda justamente, como lo dice el título, la autodeterminación de los pueblos indígenas y las tecnologías digitales, ¿no?, autodeterminación, pueblos indígenas y tecnologías digitales. Y bueno, su objetivo es explicar cómo los pueblos indígenas domestican las redes sociodigitales a través de sus propios preceptos culturales y políticos. Para mostrar esto, voy a recurrir, bueno, soy antropóloga de los tres grados, al igual que mi colega María José Santos. Entonces, para mostrar esto, claro, recurriré a un caso de estudio, que es una mujer joven, Ayú, Zapoteca, que realiza transmisiones por Facebook, por TikTok y por YouTube, y tiene su base en Santa María Tlahuito, Tepec, Mije, en Oaxaca. Bueno, este caso ilustra de manera detallada cómo los pueblos indígenas en México están decidiendo las maneras de obtener, gestionar y dar contenido a recursos diversos como son las tecnologías digitales. Y bueno, esto nos muestra el ejercicio de la autodeterminación. Es importante mencionar que, bueno, la autodeterminación aquí está siendo entendida como el derecho que tienen los pueblos a decidir, y ahí voy a citar a un antropólogo indígena, a Floriberto Díaz Gómez, dice él, a decidir no solo nuestro destino, sino las cuestiones y las acciones más inmediatas y diarias de nuestras comunidades, con identidad y conciencia propias, no copiadas de agentes externos, pero con la suficiente capacidad de apertura para adoptar los avances de la ciencia y la tecnología que permita nuestro desarrollo en todos los sentidos e incremente nuestra cualidad de interesarnos y comunicarnos con los demás ciudadanos del mundo. Ahí cierro la cita de Floriberto Díaz, que es un antropólogo de Santa María Tlauitoltepec, y bueno, él explica cómo la autodeterminación se relaciona, bueno, directamente con esta capacidad de decidir diversas cuestiones que son centrales para los pueblos indígenas, entre ellas, bueno, como todos sabemos, su educación, su salud, las formas de organización política y social, las maneras de administrar sus territorios, su religiosidad, su ritualidad. Entonces, bueno, conforme la modernidad se ha ido expandiendo con todos sus elementos por diversas latitudes, los pueblos indígenas han ido adoptando estos diversos elementos. Díaz también lo menciona en su cita y se refiere principalmente a la capacidad de comunicarse con los demás ciudadanos del mundo. Entonces, bueno, la autodeterminación va mucho más allá de una cuestión local. No es no ser restricta a una comunidad, sino que se expande, ¿no? Ahí voy a citar a Miguel Bartolomé, en donde él dice, bueno, se expande a ser una demanda generalizada hacia la obtención y gestión propia de nuevos recursos, así como el manejo autónomo de los recursos económicos, políticos y culturales preexistentes. Es decir, que las demandas explícitas suponen una voluntad política coincidente con las propuestas de las declaraciones del Grupo de Barbados 1, 2 y 3, en lo que ataña a la autogestión, autodeterminación y autonomías indígenas. Acabo la cita de Miguel Bartolomé del 97. Entonces, bueno, llegamos así a observar cómo el acceso a los medios de comunicación, a las tecnologías digitales y a la conectividad forma parte fundamental del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en el mundo. La Constitución Política de México, en su artículo 2, bueno, B, fracción 6, menciona que el Estado tiene la obligación de establecer las condiciones para los pueblos indígenas y que las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinan. Es decir, bueno, que los pueblos tienen derecho a tener sus propios medios de comunicación y a imprimirle sus características políticas y culturales distintivas. Y, claro, el Estado tendría la obligación de facilitarlo. Y, bueno, relacionado con esto, tengo que decir que hubo algunos cambios en la legislación referente a telecomunicaciones. Perdón, voy a recoger aquí la... se me está acabando la batería, disculpen. Bien, en el año de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En este hubo algunos cambios en las categorías usadas para designar las concesiones, las concesiones para los... sobre todo para las radios, ¿no?, las radios comunitarias. Y, bueno, se incluyeron en estas... en estas diferentes categorías las concesiones sociales, que son comunitarias e indígenas, así se dividen. Lo cual fue un paso enorme en términos legislativos, pues antes no existían esas categorías. Y, bueno, dentro del panorama académico y ya no político de relación pueblos indígenas-Estado, ya más en la parte académica, la literatura referente a las maneras en que los pueblos indígenas en el mundo utilizan los medios de comunicación y las tecnologías digitales, bueno, ha ido creciendo ampliamente. En la década de los 90 solo podíamos encontrar algunos textos pioneros de Vincent Carelli en Brasil o de Turner, pero, bueno, poco a poco la bibliografía especializada en el tema ha ido en aumento. En Estados Unidos se habla, por ejemplo, de los Indigenous Media Studies, y, bueno, para el caso de Oaxaca, que es nuestro lugar de trabajo, bueno, hay varios estudios que hablan del tema. Ha habido varios esfuerzos por sistematizar todo el tópico, la temática y las experiencias de comunicación entre los pueblos indígenas, y, bueno, es central decir aquí que aunque la radio, el cine o las producciones audiovisuales son los medios más abordados, aún faltan estudios sobre las maneras en que los pueblos indígenas usan las redes sociodigitales. Como ya lo hemos mencionado, bueno, anteriormente, el hecho de que los pueblos indígenas se representen a sí mismos en Internet desde sus propias visiones se relaciona también con la discusión de cómo los pueblos han indigenizado la modernidad, que es un término traído por un antropólogo estadounidense, Marshall Salins, y, bueno, es decir, cómo ellos indigenizar la modernidad significaría cómo han resignificado o cómo ellos mismos han domesticado a la propia modernidad. Esta idea de Salins tuvo influencia en algunos antropólogos más, que han hablado de una indigenización de los medios visuales, como Prince, en el 2004, o de una indigenización de las tecnologías digitales, como Ginsburg, en el 2008. El objetivo de esta indigenización sería generar entendimiento de sus culturas e historias para una audiencia amplia, pero también generar escenarios para sus futuros culturales. Aún con la brecha digital, los pueblos indígenas del globo han logrado una presencia sustancial en Internet, según también un libro que compiló Lancelius en el 2006, aunque, bueno, han tenido que sortear una diversidad de problemas para insertarse de lleno, digamos, al mundo digital. Eso quiere decir también que no todos están en el mundo digital, solo una parte, ¿no? Solo algunos sujetos y sujetas. Una breve aproximación a la literatura en México hizo evidentes varios problemas en el ámbito indígena, como el acceso a la red, especialmente en el medio rural indígena, ¿no? Como también, bueno, la doctora Santos ha dirigido algunas tesis sobre el tema, y, bueno, ella tiene este dato también ahí a la mano. Y, bueno, en el caso que veremos en este texto, para Roxy, que es una joven, la joven Ayuk de las que les hablaba, Ayuk Zapoteca, las redes sociodigitales como Facebook o TikTok han permitido una circulación fácil y veloz de los contenidos, pero al acceso a más y mejor tecnología, claro, que facilitaría y potenciaría su trabajo. Para esta investigación, bueno, me ha apoyado en la realización de, claro, trabajo de campo desde el 2019, un aproximado de entre tres y cinco viajes a trabajo de campo a Oaxaca por año, observación directa, entrevistas a profundidad, observación de las páginas de Facebook, tanto de Roxy como de un colectivo que tenían previo, ¿no? Desde el 2017, por ahí, un colectivo en multimedios. Y, bueno, en fechas recientes también he observado mucho también, claro, el perfil de TikTok de Roxy. Entonces, y, bueno, también debo decirles, no sé cuánto tiempo tengo, Guillén, pero creo que, bueno, tú me puedes levantar una manita cuando me falte un poco. No, no, tienes una hora, si quieres, está perfecto. Ok, ok. Si tienes a la hora, está perfecto. Bueno, gracias. Debo decirles que este artículo, bueno, este artículo, esta ponencia, será, es parte de un proyecto más grande que tengo justamente con Roxy, que es la elaboración de un libro, la escritura de un libro. Entonces, bueno, les agradeceré también sus comentarios, observaciones y demás, lo que ustedes me puedan también, pues, críticas, ¿no? De todo se vale para que yo pueda, digamos, hacer crecer mi texto y que se convierta justamente en un libro, ¿no? Que ya va avanzando, pero, bueno, sí sería muy interesante poder contar con sus amables comentarios. Entonces, bueno, primero haré un breve acercamiento a Tlahuitoltepec y su contexto político general para las personas que no están muy habituadas a Oaxaca. Bueno, Tlahuitoltepec está en Oaxaca y está, bueno, en este lugarcito en donde se ve, ¿no? Que está un poco más hacia el norte del estado. Es un contexto, bueno, el contexto de Tlahuitoltepec es muy particular porque es un pueblo que ha tenido una fuerte, bueno, históricamente ha estado involucrado, ¿no? En diversos procesos políticos y educativos que lo han llevado a la construcción de instituciones educativas, comunicativas y musicales, ¿no? Además de la organización política que es por sistemas normativos internos. Entonces, eso hace que el municipio sea gobernado por los propios comuneros, ¿no? Que año con año van cambiando el sistema de, o sea, van cambiando de autoridades. Entonces, bueno, eso lo hace un pueblo distinto. Y, bueno, entre las instituciones que tenemos en Tlahuitoltepec son el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Vinge, creado en el 77, el Bachillerato Integral Comunitario Ayuj-Colivalente, que entra en operación en el 96, a partir de la creación de un bachillerato técnico agropecuario, un centro de bachillerato técnico agropecuario. La Radio Comunitaria Genbog, que fue fundada en el 2001, o, por ejemplo, la Universidad Comunal del Sempo Altepec, que surgió en el 2013, y que tiene vínculos con la Universidad Autónoma de la Comunalidad de Oaxaca, que también es un proyecto que lleva algunos años, y que está siendo impulsado por el antropólogo Jaime Martínez Luna en Oaxaca. Entonces, bueno, el pueblo se ha caracterizado por sus procesos históricos de autonomía, por sus brillantes intelectuales, como Floriberto Díaz Gómez, y por sus renombrados músicos, y bueno, claro, sus maneras diversas de posicionarse frente al Estado Nacional, de negociar con el Estado Nacional, y frente y con las entidades globales. Además, la mayoría de los proyectos consumados en el pueblo, o realizados en el pueblo, tienen sus raíces en proposiciones autonómicas, que se inscriben en un marco amplio, abocado a buscar la autodeterminación política, cultural y social, y la lucha por sus territorios. Hay una gran variedad de estudios que muestran lo anterior, y bueno, varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado, que se han realizado por estudiantes locales y externos. La Huitoltepec tiene varios doctores en diferentes disciplinas, entonces también es un pueblo que se ha interesado, y que ha fortalecido mucho a estos estudios, el salir a estudiar y regresar a la comunidad. Bueno, ahora, bueno, aquí les pongo una foto, que es la entrada al pueblo de Huitoltepec, es cuando uno va entrando de la carretera federal, y luego aquí algunos paisajes, para que ustedes más o menos vean, no es Sierra Norte de Oaxaca, es la parte alta, la región Mije se divide en tres, que es alta, media y baja, y aquí estamos en la región alta de Oaxaca. Entonces, bueno, después de esta breve introducción a la Huitoltepec, muy breve, les voy a presentar a Roxy, ella es Roxy. Roxy, su contexto, bueno, este es el nombre artístico de Roxy, que en realidad se llama Rosalia Martínez Martínez, pero bueno, hemos respetado el nombre que la ha hecho conocida en la región. Cuando empezó a hacer sus transmisiones de música en Facebook, ella se presentaba como Rosy Martínez, pero después su pareja Francisco le dijo, oye, no, ya tienes que ponerte un nombre artístico. Entonces dice ella, bueno, entonces, pues, mis amigos siempre me decían Roxy porque me gustaba el rock, y entonces, pues, me puse Roxy. En una de las entrevistas cuenta, ¿no?, cómo llegó a ser Roxy, que es, bueno, ella es una mujer joven, nació, joven adulta, ¿no?, nació en el 94, en el pueblo zapoteco de San Pablo Villa de Mitla, su madre es originaria de San Dionisio Ocotepec, de la región de los Valles Centrales de Oaxaca, y su papá es de Santa María Tlahuitoltepec, Nije, de la región de la Sierra Norte de Oaxaca. Sus padres se conocieron en Mitla y vivieron en Unión Libre, y luego se separaron cuando ella era adolescente. Ella terminó la primaria y no pudo seguir estudiando la secundaria porque hubo un paro de maestros. Como ustedes saben, en Oaxaca los maestros tienen una historia, un histórico de lucha muy fuerte por diversos temas, y también los paros son bastante frecuentes. Entonces, bueno, en uno de esos paros se cerraron las escuelas en Mitla, y bueno, mientras esperaba ella el momento para poder iniciar su educación secundaria, ella empezó a ayudarle a su mamá para sostener la casa, fue niñera, lavó ropa ajena, coció ropa y, bueno, limpió casas. Entonces, bueno, se entró por el ramo más bien del trabajo hasta que ella, a los 15 años, empezó a estudiar la secundaria y se inscribió a LINEA, al Instituto Nacional para la Educación de Adultos. Y ella, bueno, dice, bueno, yo quería inscribirme, es un testimonio directo de ella, dice, yo no quería ser posturera para siempre, y yo tampoco quería casarme o juntarme con alguien que solo quisiera que yo estuviera en la casa dándole hijos y atendiéndolo, yo no me veía así. Entonces, también, bueno, ahí vamos viendo también un cambio en las maneras en que se van constituyendo las parejas, ¿no?, en la actualidad, en Tlahuitoltepec, eso también es importante destacarlo, y bueno, después ella quiso estudiar el bachillerato, y aunque había posibilidad de quedarse en Mitla, en un bachillerato técnico, ella dijo, no, prefiero salirme de aquí, y entonces intentó entrar al bachillerato musical del que les hablé, al SECAM, que está en Tlahuitoltepec, tenía mucho interés por entrar ahí, pero bueno, cuando llegó allá, que ya se había decidido para poder ir, porque bueno, ella sabía tocar, pasaba y tocar batería, entonces dijo, bueno, quiero profundizar mis conocimientos de música, dijo, bueno, me voy a Tlahuitoltepec, que es a pocas horas de su natal Mitla, y cuando llegó allá, se dio cuenta de que ya no había fichas de inscripción, entonces, pues no tendría la oportunidad de ese año inscribirse en el SECAM, y por ello decidió buscar un lugar en otro bachillerato de la comunidad, que fue, como también el que les dije, el Bachillerato Integral Comunitario Ayucolivalente, había otra oportunidad que se abría, y ahí terminó su nivel educativo de bachillerato, y mientras se estudiaba ahí en el BICAP, ella vivió un tiempo con sus tíos, familiares de su papá, y después rentó un cuarto con una beca que ganó, y bueno, también estuvo involucrada en varios talleres de danza, tuvo muchas amigas, y también un momento muy importante en esos tres años, es que ella pudo conocer a su pareja actual, que es Francisco, y que, bueno, él estudiaba en ese tiempo en la Universidad del Sempo Altepec, que también mencioné al inicio, cuando hablamos de la introducción a Tlahuito Altepec, y bueno, se volvieron pareja un tiempo después, de que ella terminara el bachillerato, entonces, bueno, les paso por aquí otra foto de Roxy, está ahí ya trabajando con las cámaras, en las transmisiones, perdón, por aquí también la tenemos con las cámaras, en diferentes lugares en el pueblo, sobre todo, y en otros pueblos, a donde también la llaman, para que pueda hacer las diversas transmisiones, ahí vemos a Roxy y a Francisco, trabajando para ARTV, que también es una mini empresa local, local regional, que se encarga de estas diversas transmisiones, que se hacen de fiestas patronales, y sobre todo, partidos de básquetbol, entonces, bueno, ahora hablaré un poco de Roxy, y las transmisiones, desde mil, no, desde mil, desde, perdón, desde 2019, conocí a Roxy, como ya les dije, empecé a hacer algunas entrevistas, ahí fue que la conocí, junto con Francisco, su pareja, y llegué interesada, en el trabajo que ambos tenían, con el colectivo Henman, que es un colectivo de multimedios, porque unos meses antes, Lilia Pérez y Rubén Martínez, ambos personas destacadas, que colaboran en la radio Henman, ellos dos me habían comentado, que había un trabajo, de un colectivo de multimedios, y entonces, bueno, yo dije, pues sí, voy a entrevistar, ellos aceptaron hablar conmigo, sostener una pequeña entrevista, confiaron justamente, por mi proximidad, con la radio, y con los integrantes de la radio, y bueno, recuerdo mucho, que la primera entrevista, que les hice, fue en abril del 19, y ahí pude percibir, que los trabajos de comunicación, más interesantes para ellos, tenían que ver, con las transmisiones en vivo, transmitían fiestas, y algunos eventos deportivos, culturales, y artísticos de la comunidad, y bueno, Roxy también hacía, en ese tiempo, transmisiones de música regional, oaxaqueña, por su perfil de Facebook, ella iba poniendo, durante una hora, músicas regionales, y entonces, la gente le daba likes, y le mandaba comentarios, diciendo, bueno, queremos esta música, queremos tal canción, ¿no? Por favor, dedícale a fulana, a fulano, a su tana, tal canción. Bueno, para ser más específica, en el abordaje que haré, sobre las transmisiones, tomaré un ejemplo, que refleja de manera, muy clara, un tipo de contenido, que Roxy, presenta en las redes sociales, analizaremos, algunos videos, que realizó, entre octubre y noviembre, del dos mil dos, del dos mil veintidós, sobre el Apsheu, el Apsheu, es la fiesta de los ancestros, o la fiesta de los muertos, este ejemplo, pertenece al ámbito, de lo cultural, donde subyace, claro, lo político, lo ritual, y lo festivo, entonces, bueno, vámonos por acá, aquí vamos, bueno, hay otra foto, perdón, de Roxy, de Francisco, que este año, justamente, tomaron un cargo, que todavía no me entero, cuál es, pero ya pronto que vaya, me enteraré, y están en una, en una agencia municipal, que se llama El Maguillal, entonces, bueno, ellos andan por allá ahora, y bueno, ahí estamos en un desayuno, uno de los viajes, que hicimos el año pasado, ahí nos tomaron una foto, de un desayunito, que hicimos, y bueno, este es el colectivo del que les hablaba, donde también pude, bueno, ellos participaban en ese colectivo multimedios, el perfil de Roxy en Facebook, nada más para que un poco lo conozcan, el perfil de Roxy en TikTok, que está también ahí, y bueno, entonces nos vamos al App Show, bueno, el App Show, es la celebración, todos la conocemos, por lo menos en México, y bueno, en América Latina, y bueno, todo el mundo se celebra, a todos los santos, o no sé si todo el mundo, pero, los días de muertos, o los fieles difuntos, es una festividad, pues muy importante, tanto para el calendario católico, como para, claro, los calendarios prehispánicos, ¿no?, mesoamericanos, entonces, bueno, el App Show, es la celebración del día de muertos, en Tlahuito el Tepec, y dentro de esta celebración, bueno, hay diversas prácticas, y momentos que vive, la comunidad para celebrar, y honrar a los antepasados, como menciona Reyes Gómez, que es un intelectual, también de la comunidad, cuyo doctorado, creo que fue hecho, en los Países Bajos, no recuerdo bien, bueno, él dice, el caso, en el caso del pueblo Ayú, la celebración del App Show, la gran fiesta de los ancestros, marca, llamada todos santos por la Iglesia Católica, marca el fin de un ciclo, y el principio de otro, pues coincide con el término, de nuestro calendario agrícola, y el inicio de otro, pues como ya hemos visto, en el capítulo, bueno, en el capítulo anterior, nuestro año solar, termina justo el último día de octubre, para dar inicio a otro, el primero de noviembre, en estas fechas, cuando se nombran, a los nuevos servidores comunitarios, tanto del ámbito civil, como del religioso, se hace la limpieza general, en la comunidad, y es tiempo, tanto de cosechar la milpa, como de preparar el terreno, para la siembra, de una nueva milpa, la milpa, que es de temporada, de más de secas, es el tiempo, en que termina la temporada, de lluvias, e inicia el periodo, del frío seco e intenso, cierro la cita, en sus reflexiones, Reyes Gómez, también menciona, a través de algunos relatos, de personas mayores, la importancia del altar, que está aquí, ahorita proyectado, que es dejado para los muertos, hay una imperiosa responsabilidad, de las familias, para dejar cosas, que le gustaban al fallecido, y que pueden reconfortarlo, en su tránsito, del otro mundo, a este, a este mundo, Reyes Gómez, lo explica, de la siguiente manera, de nuevo lo cito, hay un tiempo, en que el mundo, donde viven, las almas de los muertos, se abre, esto es entre finales, de octubre, y principios de noviembre, y entonces, vienen a visitarnos, en ese tiempo, se les espera, y todas las familias, hacen una fiesta grande, para todas esas almas, haciéndoles diversas ofrendas, y actualmente, también se les rezan, oraciones de la iglesia católica, para apaciguar, cualquier sufrimiento, de su parte, esta fiesta, propicia, una relación, de sana convivencia, entre ellas, las almas de los muertos, y nosotros, al mismo tiempo, que permite renovar, y reforzar, nuestros lazos, interfamiliares, cierro la cita, de Reyes Gómez, entonces, solo voy a leer, este pedacito, que me faltaba, y yo creo, que se cortará, estamos entonces, frente a una celebración, de gran envergadura, para el pueblo Ayuk, pero también, para los pueblos, mesoamericanos, en general, en diversos puntos, del país, el día de muertos, es celebrado, de manera intensa, en Tlauitoltepec, una de las principales, actividades, es la elaboración, de altares, en las casas, que generalmente, están constituidos, por una mesa, como vemos aquí, un arco de ramas, y flores, que se colocan, arriba de una mesa, es esto lo que, estamos viendo, y se permite, y se puede colgar, de él, algunas frutas, dulces, como vemos aquí, también aquí, hay algunas frutitas, colgadas, dulces, bolsitas de galletas, estas galletas, de animalitos, que comíamos, cuando éramos niños, y bueno, también ahora, que somos adultos, pero bueno, son galletas de animalitos, y bueno, que se permite, bueno, cuelgan, y todos estos elementos, comestibles, se bajan del altar, todo está bien, ¿verdad? la transmisión, ¿la transmisión GGM? Sí. Sí, por favor. Ok, continúa entonces, y bueno, hago este breve preámbulo, sobre el AppShell, para contextualizar, los videos que publica Roxy, porque bueno, pareciera que ya me fui, de un lado a otro, pero no, Roxy publica, unos videos sobre el AppShell, en TikTok, y en Facebook, entonces, vámonos a ver, bueno, qué es lo que pasa, con estos videos, bueno, Roxy, entre el 31 de octubre, y el 3 de noviembre, del 2022, ella publica, seis videos cortos, en TikTok, dedicados a explicar, las prácticas, realizadas, durante estos festejos, del día de muertos, vamos a hablar, de algunos de ellos, los que más encajen, para la presentación, bueno, hay diferentes videos, este es un segundo video, que publica ella, el 1 de noviembre, del 2022, que aparece en TikTok, y refleja claramente, las tradiciones de Tlahuiteltepec, son imágenes, de una cocina tradicional, en donde están siendo preparados, tamales, bueno, está siendo preparado, el amarillo, de camarón, para poder, dejarle, unos tamales, a los muertos, tamales de amarillo, de camarón, el amarillo, es una salsa, del mismo, bueno, que se ve un poco más roja, que amarilla, pero bueno, se le dicen amarillo, porque si es entre naranja, un poco, lleva una mezcla, de chiles, especias, y maza de maíz, la cual le da el espesor, y bueno, el amarillo, entra dentro de la clasificación, de los moles, y se ingiere de manera habitual, en los tamales, de la región Ayú, aunque es un mole, que se consume, en diversos lugares, del estado de Oaxaca, la música, que acompaña, a este video, son los zones, y jarabes mijes, del legendario, compositor, mije, Rito Marcelino Rovirosa, oriundo, de el pueblo, de Asunción, Cacalotepec, posteriormente, vamos a tener, perdón, otro video, un siguiente video, donde observamos, y la misma temática, en él se muestra, bueno, el altar, de Roxy, con el arco lleno de flores, ya, con su arco con flores, si está aquí, con el arco con flores, con todos los elementos, aquí abajo, podemos ver algunos frutis, o fricos, que son bebidas azucaradas, más para los niños, tamales, aguacates, las mandarinas, plátanos, los tamales de camarón, que vemos aquí, de amarillo, el pan, el mezcal, que está aquí, en una pequeña botella, huevos duros cocidos, son todos los elementos, que se ven ahí, y bueno, Roxy va explicando, que hay, bueno, claro, también tiene paletas, dulces, chechitos, que son como frituras, de maíz, frutas, y entonces, ella va comparando también, con los valles centrales, recordemos que ella, es originaria de Mitla, bueno, ella nace en Mitla, entonces va comparando, ¿no?, cómo se hacen los altares en Mitla, y cómo se hacen los altares en Tlahuitoltepec, enumera todos los, también hay chayotes, ¿no?, en la mesa, va enumerando todos los elementos, a lo largo del video, y para concluir, ella dice algo así como, así quedó nuestro altar, ¿qué les parece?, ¿no?, o sea, a los seguidores, ¿no?, un siguiente video, ella muestra, ya lo que es, la elaboración en sí, del tamal, no solo de la salsa de amarillo, sino del tamal, ¿no?, el video, bueno, que sigue, muestra la elaboración del tamal para el labshew, en una serie de imágenes, se observa, cómo se lavan las hojas para envolver el tamal, el amasado, y la confección de las bases de masa de tamal, ¿no?, también se observa cómo se rellena el tamal con el mole amarillo, y cómo las mujeres envuelven estos tamales, y su cocción, ¿no?, su colocación en la olla para poder cocerlos, cocinarlos, al final se muestran los tamales ya cocidos, presentes en el altar de muertos, como ya lo vimos en el slide anterior, y bueno, la canción popular ismeña de La Llorona, acompaña a este video. El siguiente video trata de la bajada de los altares, ¿no?, o sea que ya estamos en una fase posterior del Día de Muertos, que llega entre 2 y 3 de noviembre, y bueno, ahí se explica, ella explica, ¿no?, cómo las personas van caminando en la oscuridad a lo largo de los caminos de los barrios de Tlahuitoltepec, y van gritando, ¡OPE! 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 para que las personas ofrezcan sus altares en sus casas. Al entrar a las casas se reza y se canta un canto tradicional, y bueno, también se hacen los rezos pertinentes, y bueno, los dueños de las casas ofrecen tepache, algunas cervezas, huevos duros, tortillas con chile, cañas, tamalitos, cacahuates, plátanos, naranjas, mandarinas, bueno, etcétera, ¿no? Una cantidad de comida que es la que estaba en los altares. Y bueno, finalmente hay un, ay, perdón, perdón, ya me fui muy rápido. Finalmente, bueno, el último video que fue publicado el día 3 de noviembre del 2022, su título era, entre comillas, todo esto agarramos de los altares, ¿no? Y algo así como una carita feliz, y hay hashtag día de muertos, hashtag tradiciones, hashtag costumbres, hashtag Oaxaca lo tiene todo, hashtag Tlauitoltepe, hashtag Mijes, hashtag Día de Muertos. En una primera escena de pocos segundos, Roxy muestra cómo quedó el altar de su casa después de haberlo bajado, ¿no? Y Roxy va platicando y dice, la voy a, la voy a citar. Juntamos muchos tamales, huevo duro, un pedazo de pescado, tortillas embarradas con salsa, también agarramos poquitos elotes, chayotes hervidos, naranjas, mandarinas, limas, plátanos, nísperos, que son de temporada ahorita, creo, dice. Agarramos también, claro, chechitos, que son como estas frituras diversas, ¿no? Bombones, chicharrines, dulces, chicles, paletas, bombones de chocolate, paletas picantes, y los típicos que cuelgan aquí, que son las paletas de fiesta, que vienen así como en una serie, ¿no? De varias paletas, muy típicas de los altares. También agarramos muchos fricos, que son como lo que eran en mi tiempo frutzes, bebidas azucaradas, ¿no? Para niños, juguitos, dice, juguitos bien bonitos, una chela, dice, este, y bueno, esto no es un juguito, habla así como que no hay un juguito, había una botellita, y era, bueno, una botella reutilizable, un envase de cristal, para poner mezcal, y también darlo, ¿no? para poder compartirlo, y bueno, pan, mucho pan, dicen que es la parte también más importante, ella lo dice, y entonces al final del video comenta, recuerden que estas son tradiciones y costumbres de Tlahuitoltepec, y de otras partes de la región Mije, que igual lo hacen. Saludos a todos, y espero que hayan tenido un feliz OPE. Entonces, ahí cierran los videos, y entonces, bueno, vamos a decir otras ideas, ¿no? Ahora, después de esta amplia enumeración de los elementos que Roxy y Francisco pudieron bajar de los altares, tenemos una pintura más clara de las formas en que son bajados estos altares, ¿no? de Lapshaw, en el barrio de Roxy. Podríamos cuestionarnos el énfasis que Roxy pone en la descripción de los elementos del altar, y su necesidad de poder mostrar a través de las redes sociodigitales, este momento de celebración en el pueblo. Casi todo se enfoca a comida, ¿no? A la comida que se les deja a los difuntos. Como explicamos al inicio de esta sección, desde la visión del mundo Ayú, los muertos vienen desde el otro mundo a visitar a sus familias, y deben ser recibidos como es debido, con amabilidad, respeto, con la comida que les gustaba, y que debe ser preparada con esmero. Debe ser una comida fresca, de preferencia recién hecha. En las narraciones que presenta Gómez Reyes, menciona como las almas de los muertos, que llegan a este plano y no encuentran nada en sus altares, se entristecen y se enojan, pues no sienten que sus familiares vivos los honran y quieren. En uno de esos buenos, como no tal pie, perdón, no está aquí, pero les contaré que en estos relatos que hace Gómez Reyes, en un momento él dice, bueno, los abuelos cuentan, una abuela que él entrevistó, que el muerto, la alma del muerto vino, y se dio cuenta de que no le habían dejado nada, y entonces él, el muerto, se llevó al vivo, ¿no? Por no haberle dejado nada, que en ese caso era creo que su hijo o su sobrino. Entonces hay varios relatos muy parecidos, ¿no? Con que el muerto, por no recibir lo que tiene que recibir cuando viene del otro mundo, él se lleva al vivo, ¿no? Entonces, bueno, la relación de los vivos con los muertos es fundamental para poder seguir recibiendo su protección y cuidados desde el otro mundo. Y además, para que, abro citas, abro comillas, abogen siempre por nosotros ante los dioses, para que vivamos bien en este mundo y no nos pase nada malo, cierro, estas citas de Gómez Reyes. Es una relación de intercambio recíproco, de respeto y de hospitalidad. Por estos motivos, podemos observar cómo para Roxy el altar y todos sus elementos son fundamentales en sus videos. De cierta forma, el altar es una especie de lugar que conecta los gustos de vivos y muertos, y un lugar que promueve la comensalidad entre ambos mundos. También es fundamental decir que los elementos del altar, que en principio son para los muertos, después se tornan colectivos, colectivos entre los vivos, porque son compartidos entre los vecinos. Existe una reciprocidad entre vecinos al ofrecer sus altares entre ellos, aunque también se observan diferencias entre lo que es intercambiado. Esto es un claro marcador de diferencias sociales y poder adquisitivo en cada familia. Los videos que presenta Roxy en su perfil de TikTok dicen mucho de la importancia del app show en Tlauitoltepec. Entonces, bueno, como conclusiones, ya son dos ideas para también no tomar todo el tiempo y poder escuchar a nuestra colega, la doctora María José. Si pensamos de manera amplia y miramos como telón de fondo la autodeterminación, como el derecho que tienen los pueblos indígenas a decidir su propio gobierno y a construir su futuro en términos culturales, económicos y sociales, sin intervenciones externas, podemos decir que los pueblos indígenas, al reafirmarse culturalmente, ejercen este derecho a la autodeterminación. En el caso que vimos aquí, Roxy no solo ejerce este derecho desde su identidad zapoteca o ayúd, sino como mujer joven que tiene toda la capacidad de transmitir sus ideas, sus pensamientos y sus impresiones de lo que vive y de lo que hace en su lugar de residencia a través de las tecnologías digitales. La autodeterminación, como vimos, se da a partir de la capacidad técnica e intelectual de Roxy de crear y transmitir contenidos a través de estas redes sociales, claro, acordes a sus propias visiones de mundo. Es importante decir que este uso de TikTok o Facebook o YouTube se ubica nuevamente, como en otros casos que he explorado durante mis investigaciones, dentro también de un telón de fondo de casos contrahegemónicos. Contrahegemónicos, bueno, ahorita les digo, es decir, son casos que no obedecen a la reproducción de un estatus quo, sino que reflejan visiones de mundo, preocupaciones y necesidades locales de los pueblos. En la época en que las redes sociodigitales no existían, solo podíamos asomarnos al upshow por medio de los libros o in situ, o sea, más como desde también la antropología. En los medios hegemónicos como Televisa, por ejemplo, y otros, TV Azteca, reinaba y todavía aún reina el modelo racista con ideas de blanqueamiento. Los personajes morenos y de rasgos indígenas siempre aparecen en programas de estas cadenas televisivas, más como una servidumbre del México blanco. Poder transmitir contenidos que pertenecen a la realidad de los pueblos indígenas del México indígena, coloca a Roxy en la dimensión contrahegemónica, aunque bueno, habría que discutirlo más, ¿no? Las transmisiones de Roxy nos muestran de manera clara cómo ella imprime a TikTok y a Facebook temáticas que son importantes para su público y para ella misma, como la celebración del upshow. La indigenización de la modernidad a través de la domesticación de las redes sociodigitales se observa de manera clara en el ejemplo aquí presentado y nos muestra las posibilidades de los pueblos indígenas de afirmarse cultural y políticamente mediante las redes sociodigitales. Pues muchas gracias y bueno, gracias por la invitación y por sus amables comentarios ahora que los empiece a escuchar. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla entonces. Muchas gracias doctora Elena por tu ponencia y bueno, pues antes de... No, no quisiera comentar porque eso es la labor de la doctora Santos a quien presento ahora. María Josefa Santos Corral es doctora en Antropología Social. Su área de especialidad se relaciona con los problemas sociales de transferencia de conocimientos dentro de las líneas de tecnología y cultura y estudios sociales de la innovación. Ha trabajado con distintos colectivos que van de las grandes empresas mexicanas a las pequeñas producciones agrícolas, pasando por las bibliotecas y los pequeños negocios de migrantes mexicanos en Estados Unidos. En estas áreas ha editado siete libros y artículos en revistas especializadas. También ha dirigido numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Los resultados de sus investigaciones han apoyado también la toma de decisiones en proyectos de transferencia de tecnología y de conocimientos. Desde hace varios años imparten las asignaturas de ciencia y tecnología para las relaciones internacionales en la licenciatura de relaciones internacionales y desarrollo científico-tecnológico y su impacto social en la maestría de comunicación. Qué gusto tenerte, María Josefa. Adelante, por favor. Tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a este evento. Gracias, Elena. Gracias, doctor Conte. Gracias a los dos por haberme invitado. Bueno, yo no soy especialista en trabajos indígenas. Yo más bien trabajo desde el lado de la tecnología. Y lo digo porque desde ahí van mis comentarios, ¿no? Elena me ha hecho el favor de llevarme dos o tres veces, ya ni me acuerdo, o Huitoltepec. Entonces, es una comunidad que conozco muy bien. Conozco a muchos de los actores a los que refiere Elena en sus trabajos. Y, oye, que la viernes mañana me dijo algo que me tranquilizó que esto es como una parte de algo que va a ir creciendo, ¿no? Y en ese sentido también van mis comentarios para ver cómo, qué más puede agregar a lo que tiene. Tiene una descripción etnográfica maravillosa porque he de decir que se ha sabido meter muy bien a la comunidad donde trabaja, creo que desde la tesis de licenciatura. Entonces, ha tenido esta posibilidad de vivir con ellos muchas cosas. Quiero decir también, agregar a lo que dijo Elena, que Huitoltepec, si bien es además una comunidad que se rige por usos y costumbres, esto que llamamos usos y costumbres, es una comunidad excepcional también, ¿no? En donde hay, como también ya lo señaló Elena, mucha gente que tiene muchos conocimientos. Hay doctores que regresan a la comunidad. Hay gente muy formada, ¿no? Muy formada. Todos tienen contacto, por ejemplo, con Chapingo. Saben qué es eso. Uno va en las tiendas y alguno de sus hijos se fue a estudiar por hijos, sobrinos, primos, o sea, estudiaron en Chapingo, pero en otros lugares también, incluso en el extranjero, como también ya lo señaló, tienen este asunto de la música que es muy fuerte. Y tienen una radio comunitaria que también ha sido objeto de estudio de la doctora Nava, ¿no? Entonces, es un pueblo excepcional, ¿no? Entonces, partiendo de eso, también es excepcional lo que se hace en el asunto de la transmisión de los conocimientos y la difusión de la cultura y las referencias del pueblo, ¿no? Del pueblo y de la zona lice, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera partir de esta situación de si la tecnología es o no neutra, ¿no? ¿Y qué se puede construir con ello? Porque, vamos, la tecnología sí da una predestinación o imprime cierta dirección a las cosas. Elena dice, bueno, esto es contrahegemónico. Las telenovelas me producen la cultura, o bueno, la cultura o las referencias de la clase media y media alta, media alta, perdón, y la clase alta. Entonces, bueno, esto de los indígenas siempre ha quedado como un poquito fuera de la reproducción de la cultura mexicana, de la cultura hegemónica mexicana. Y así ha sido, ¿no? No todos los grupos ni las personas pueden tener acceso a Televista, Televista o que dicen en la cadena televisiva, incluso a Canal 11, ¿no? Que ustedes quieran. Entonces, pero las que sí tienen otra, el Facebook, el TikTok, el Instagram, todas estas tecnologías que se vinculan con lo que se llama redes sociales, tienen una particularidad distinta que puede visibilizar temas que hasta entonces habían estado invisibles. Ahora, ¿cómo nos montamos en ellas? Para montarse en ellas hay una serie de actores, hay una serie de acciones que realizan actores humanos y no humanos que Elena describe al principio los no humanos, ¿no? Que de repente se nos olvidan, que son estas reglas, leyes y conocimientos. Por ejemplo, ¿no? Tres cosas que Elena cita muy claramente. Si no hubiera reglas que permitieran, si no hubiera leyes que además lo legitimaran, ¿no? Y los conocimientos claramente de Roxy que tiene sobre los medios audiovisuales, no podrían tener la acción que tienen, ¿no? Entonces, estas reglas, estos actores humanos y no humanos construyen escenarios de intervención para que la tecnología pueda ser usada en los contextos lejanos a los que pueda producir. Porque sí hablamos de leyes, de reglas, de las comunidades y demás, pero ellos están usando cosas que no han sido producidas, ¿no? Ni las redes sociales, ni la televisión, ni la radio, es algo que ellos desarrollaron. Y se valen, ¿no? Y en este asunto que Elena, en este concepto que Elena usa mucho, que es el de autodeterminación, que hablan, ¿no? Sobre todo en la definición de los Bartolomé, cómo se están apropiando de las cosas que son diseñadas por otros, ¿no? La radio no fue diseñada por las comunidades indígenas, las redes sociales, el Facebook, lo que quieras, no fue diseñada por las comunidades indígenas, pero lo que sí pueden hacer estas comunidades, y está haciendo concretamente Roxy, es la apropiación. Entonces, yo sugiero que el concepto de apropiación tecnológica y de cómo esto se puede apropiar, además, a partir de lo que se llama usos significativos de la tecnología, tendrían que ser considerados en este gran trabajo que está haciendo Elena, ¿no? Entonces, hay por otro lado, también, esta apropiación puede ligarse a la autodeterminación. Si no tienes esta idea de que queremos difundir lo nuestro, no es tan fácil hacer un ejercicio de apropiación, ¿no? Porque esta supone, no solamente que sepan usar bien la tecnología, ¿no? Incluso que lo sepan modificar, sino que generen usos que sean significativos y enmarcados por las referencias de quienes están apropiando de eso, ¿no? Para promover después a personas, grupos, costumbres, esto se ha llamado costumbres, ritos, lo que uno quiera, ¿no? Pero es a partir de este arropamiento de las referencias de quienes la están usando, que la gente o que Roxy se pueda apropiar y difundir estos videos que señala Elena, ¿no? La tecnología, otra vez, es una herramienta, pero no puede brindar contenido, ¿no? Y entonces, y ahí quisiera ligarlo con esta, con el proceso mismo de apropiación, ¿qué pautas se siguen y cuáles no? Pensemos en dos, en esta situación que, esta doble condición de Roxy, ¿no? Que es joven, pero es indígena. O es indígena, pero es joven. Y entonces, su pareja, y lo cita Elena en el texto que me mandó, le dice, hay que ponerse un nombre artístico, ¿sí? Esto es algo que hacen todos los chavos que difunden en estos videitos, ¿no? De Twitter, no sé qué. O sea, hay cosas que sí se tienen que seguir. Hay reglas que están, ¿no? Y que es mejor seguirlas. Entonces, como sucede con casi todos los influentes o transmisiones o transmisores de redes sociodigitales, Roxy opta por ponerse un nombre artístico, como lo hacen otros jóvenes. ¿Sí? Entonces, esto sí se sigue. Lo que no, lo que sí decide es transmitir con los tenidos diferentes a los que transmiten otros jóvenes, ¿no? Que a lo mejor están más interesados en distribuir la fiesta o ciertos productos o cierta, o reproducir esta sociedad de consumo. Ella está más interesada en reproducir lo que ella piensa que es original de los sitios de donde son su, sobre todo, bueno, de donde es su padre, pues, muy claramente, ¿no? El uso de las tecnologías también, se ve aquí también, que sirve para difundir preocupaciones y ocupaciones de la colectividad. Pero también, yo creo que, y esta es otra parte que yo creo que Elena va a tener que seguir, es ver quiénes son los consumidores de este tipo de videos. ¿Quiénes lo ven? ¿Para qué les sirve? Y qué incidencia tienen, si es que solamente son los grupos indígenas, o si mayoritariamente son los grupos indígenas, dentro de los grupos, pero también fuera de estos grupos. O sea, qué tanto, para hablar de contrahegemonía, se me parece, y esto es un comentario general y trabajo de Elena, me parece que brinca del dato muy concreto del amarillito a la hegemonía y contrahegemonía. Entonces, hay que construir como andamios para poder llegar a estos conceptos generales, ¿no? Entonces, esto es algo que pienso que puede ser una oportunidad, como dicen los administradores de la tecnología, una oportunidad para Elena es construir estos conceptos y estas liras intermedias que van a poder vincular el dato chiquito con el gran concepto de contrahegemonía, ¿no? Y una de esas formas es viendo en dónde está, no solamente a Roxy, lo que transmite, sino quiénes son sus usuarios, quiénes son y qué les dice. Yo puse a mi hija chiquita, que no es tan chiquita, ella tiene muchos años, pero que es usuario del TikTok, a que me revisara qué tanta gente veía a Roxy, ¿no? Entonces me dice, mira, su video más difundido tiene 271.000 de producción. Comparados con los 14.000 habitantes de La Huitoltepec, pues sí son muchas, ¿no? Hay un más que los la Huitoltepec pequeños, como se digan, están viendo estas redes sociales. Dice, hay otro que tiene 14.900, otros 600, otros 1.300, tiene 1.683 followers. O sea, me estuvo diciendo, ¿no? No vimos, porque le hablé por teléfono y me dice, a ver, dime mi hija quién es esta mujer, ¿no? Porque yo la puedo ver, pero no puedo, como no tengo TikTok, no puedo saber los datos. Yo creo que hace falta esta parte, ¿no? Esta parte de a quiénes están llegando y qué está significando. Porque Tlaui no es una comunidad como otras muchas de Oaxaca, donde hay muchos migrantes que se van a Estados Unidos, por ejemplo. ¿No? Hay menos. Algunos se van, pero además vuelven. Entonces, ¿a quiénes están llegando estos? ¿Y para qué les sirve? ¿En qué contexto se están viendo estos videos? Es algo no más curioso. Y hay que pensar que esto también se está haciendo en muchos, en muchas, incluso medios hegemónicos, dice Elena, como la televisión, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la televisión española, que antes solía ver, donde había programas, por ejemplo, de Asturias, donde difundían lo que hacían los pueblitos chiquitos. Claro, era selección de la gente de televisión española, no era lo que los asturianos querían difundir sobre sus propios pueblos. Esa es otra diferencia. Aquí está construido desde lo que las personas del pueblo quieren difundir, tan del pueblo como puede ser Roxy en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, eso también tendría que considerarse, ¿no? El uso de las, bueno, esta parte, hasta dónde Roxy se plantea el asunto de la autodeterminación. Eso también tendrías que considerarlo, ¿no? O simplemente difunde cosas peculiares de su comunidad. O sea, realmente está, si mira que Roxy es otro personaje extraordinario, no es alguien de la comunidad, es alguien que tiene una formación, que tiene una incidencia en los medios locales, que no es alguien común y corriente, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde Roxy de veras está pensando en autodeterminación? O simplemente, pues dice, bueno, sobre la totalidad de muertos, vamos a difundir cómo se hacen los tamales y todas esas cosas, ¿no? Y, bueno, habría que ver, bueno, esto que dice que ya los usuarios. Bueno, esta otra parte que yo creo que sí, Elena, la dices al principio y que para mi gusto tendrías que retomarla mucho más, es hasta dónde las leyes y los cambios en la legislación están incidiendo de verdad en este cambio del uso de las PICS para difundir los contenidos que la gente misma quiere difundir. Y más allá de lo que tendría que ser políticamente correcto, ¿no? Hasta dónde se están apropiando también, y para eso también te sirve el concepto de apropiación tecnológica, hasta dónde la gente se está apropiando las leyes, facilita la apropiación de estas tecnologías para difundir conceptos distintos o contenidos distintos más que conceptos a los que de otra manera se hubieran visto. Entonces, yo creo que todas esas cosas, Elena, ¿no? En suma, construir categorías y conceptos y indicadores que te puedan ayudar a explicar estos datos tan ricos, etnográficos que tienes y no irnos con estos grandes conceptos que de repente parecen un brinco mortal, ¿no? Entonces, yo creo que eso podría ser. Y hay muchos conceptos en el uso de tecnología y en el uso de transferencia de conocimientos y de tecnologías que pueden ser usados, ¿no? Entonces, eso se le diría yo desde la perspectiva de la tecnología. Por supuesto, hay muchos que se han construido desde el uso de las redes de las comunidades indígenas, pero hay que ver estos otros cambios, ¿sí? Porque siento que pueden servir después. Y, bueno, eso sería más o menos ni comentarlo. Pues, sí. Ah, otra cosa. La última. ¿Qué especificidad le da las transmisiones de Roxy al ser joven y indígena? ¿Qué sería diferente, por ejemplo, si tú, Elena, que conoces también la Wilton Tepec y sus costumbres y vas y quitas los altares y participas en las ceremonias que llevas a los niños del trabajo de campo y demás? ¿Qué sería diferente si tú transmitieras frente a lo que transmite Roxy, que tampoco es de la comunidad? Su papá era de ahí, pero ella, a lo mejor, no sé, tuvo contactos desde chiquita y demás, ¿no? Pero eso no te hace de la comunidad, no te hace, este, es un poco una mirada como la de un antropólogo, que sí te metes, pero estás finalmente desde afuera, ¿no? Tienes estas dos cosas. Entonces, hay que ver cuál es la especificidad de Roxy en la transmisión de estos videos, ¿no? Esa es otra cosa que yo pienso que te puede ayudar a construir estas puentes, o estas teorías intermedias, ¿no? Para poder analizar tus datos de una mejor manera. Pues eso sería, muchas gracias a los dos por haberme invitado. Muchas gracias, doctora Santos, por su detallado comentario. Y, doctora Elena, si quieres dar una réplica a los comentarios de la doctora Santos. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Guillem. Ay, doctora Santos, pues la agradezco muchísimo. Bueno, María José, te agradezco muchísimo porque justamente creo que pues me has dado muchas ideas y creo que este texto se va a ir ramificando hasta, bueno, transformarse en el libro que queremos publicar con Roxy. Y justamente colocas cosas que no, que algunas cosas no las había pensado. Hay cosas que me dices en algunos puntos que digo, no, sí, esto puede quedar hasta como un capítulo completo. Bueno, primero esto que decían al inicio, ¿no? Que dices, bueno, es algo que va creciendo. Claro, es algo que va creciendo. No es algo que se va a quedar así, sino que fue un primer intento, ¿no? De empezar a sistematizar todos los datos, entonces a partir de ahí empiezan las ramificaciones. Agradezco tus elogios sobre la descripción etnográfica maravillosa, que he vivido muchas cosas, que hemos viajado ya varias veces, hemos sido también compañeras de viaje y eso es muy agradable, poder viajar con colegas, ¿no? A trabajo de campo. Y también, bueno, que Tlahuito el Tepec es una comunidad excepcional, que la gente está muy formada con todos estos contactos, claro, también. La cuestión de que la tecnología no es neutra, ¿no? Que más bien se construye a partir de lo social, que también es una idea que yo también la he oído mucho en tus investigaciones, la he leído en tus investigaciones y la he oído cuando te he escuchado en algún foro, en algún otro evento. Entonces, creo que eso es también importante, poder retomarlo. esta parte de la que hay, perdón, este ruido voy a tener que salir. Listo. Esto de las redes sociodigitales también que me decías, bueno, lo pones en términos que quizás yo lo intenté poner, pero creo que tú lo entendiste mejor. Se pueden visibilizar temas que han estado invisibles, ¿no? Que no solo es a lo mejor el Día de los Muertos, sino a lo mejor otros, y que también un poco lo platicamos en algún, creo que hoy en la mañana o otro día, que esta cuestión de de cuáles son como los temas, ¿no? Los temas que están ahí y que a lo mejor son temas que solo los antropólogos los habían leído en un libro, ¿no? O que solo viviéndolos en el campo los ven, ¿no? Los pueden apreciar. Y ahora, ¿no? Ahora está en las redes, ¿no? Entonces, eso también es importante de un tema, ¿no? Que sea un tema para abordarse. Esta cuestión de la apropiación, creo que la voy a retomar. Recuerdo que hace, pues, seis años que entré al instituto, que ya yo, yo llevo, yo llegué con esa idea de la apropiación y me acuerdo que en una de las presentaciones que tuvimos que en aquel tiempo éramos hijas, alguien, y no sé, no me recuerdo muy bien, me dijo, es que va, yo creo que va más allá de la apropiación. Entonces, yo decía, sí, apropiación, pero a lo mejor le meto otro término. Entonces, empecé a buscar y encontré indigenización y después encontré resignificación y también encontré domesticación de la tecnología. Entonces, claro, con todo ese, digamos, andamiaje de nociones, se podría, claro, montar una propuesta que, bueno, como que dé el ancho, ¿no?, para poder explicar este fenómeno, ¿no?, justamente de apropiación. Entonces, claro que lo voy a considerar. Pensemos a la doble, opto por poner un número artístico. Esto que dices de, sí, bueno, ok, este, Roxy es joven y es indígena, pero entonces esto de que opta por poner su nombre artístico como iría todo el flujo. Y me acordé mucho de que ahora que estuve haciendo mi estancia sabática en Barcelona, este, estuve en una, bueno, me dieron alojamiento en la casa de la investigadora que, con la que me invitó a hacer mi estancia y ella tiene un hijo, ¿no?, y él veía mucho a este youtuber muy famoso Plex, que es español, no sé de dónde es, de qué lugar, pero él iba viajando por el mundo, era algo así como ochenta días alrededor del mundo, viaje de ochenta días alrededor del mundo y diario en la noche nos sentábamos a cenar y lo veíamos, ¿no?, y entonces sí, él se ponía nombres y se ponía como muñequitos que le gustaba, no sé, tal muñequito y entonces toda la gente llegaba y entonces sí, como esta cuestión de seguir un flujo también juvenil, ¿no?, de lo que es la moda o de lo que es, bueno, me pongo un nombre artístico, ¿no?, o bueno, uso tal, no sé, o hasta a lo mejor tal marca o uso tal muñequito que es muy famoso, no sé, Moana, o uso a no sé qué otro muñeco para que me sea como a lo mejor mi alter ego, ¿no?, o sea, a mí. Entonces creo que es interesante esto que me dices porque no es nada más lo contrahegemónico y entonces ¿qué sería lo contrahegemónico? O sea, como des, 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 ¿cómo se dice cuando el quesillo se le hace así? Deshebrarlo, pues deshebrar, deshebrar la cosa de la contrahegemonía, no nada más que llegue así como decías, ¿no?, bueno, no es de un dato, el salto, ok, aquí está el dato, pero ¿qué tanto de ese ejemplo es contrahegemonía? ¿Qué tanto también sigue el flujo de la contrahegemonía? y entonces ¿en dónde quedamos? ¿no? Entonces a lo mejor la etnografía desbarataría el concepto de la contrahegemonía, no lo sé, pero eso lo voy a investigar y claro que los voy a invitar a mi, a la presentación de mi libro para que, bueno, cuando lo acabe, no sé cuándo. Bueno, ¿y quiénes son los consumidores? Excelente, me parece súper importante porque siempre los veo, pero como que no les doy la importancia que creo que debería darles. Pues justamente ella, es como nosotros, somos maestros, somos investigadores, pero si nuestros alumnos no seríamos maestros, ¿no? Entonces es obvio que tenemos que ver, bueno, si yo soy la influencer, entonces ¿quién me ve? ¿Y quién me da likes? ¿Y quién me manda estrellitas de Facebook? Creo que con dinero para, pues, seguir reproduciendo mi trabajo como influencer o como transmisora de, ¿no? Entonces sí, creo que sí hay varios consumidores, muchos están en el extranjero, bueno, que son migrantes, ¿no? Muchos están en Estados Unidos que hasta ella ha recibido remesas y es algo que no se menciona en la ponencia, pero que es algo que se debe mencionar y que, bueno, como texto ya más grande, quizás está un capítulo, un capítulo en donde sea, ¿cómo es la recepción de esa, de esa, sí, de esos contenidos que crea Roxy, ¿no? Tanto en TikTok como en Facebook como en YouTube, ¿no? Poder hacer como una sistematización de estos tres espacios y cómo la gente lo recibe y más allá quizás, bueno, sí, cómo lo recibe, pero también cómo lo piden porque muchos, estas remesas son importantes cuando le dicen, oye Roxy, estamos aquí en Los Ángeles y queremos ver nuestra fiesta, queremos seguir nuestra fiesta y no podemos estar allá, ¿no? En Tlauitoltepec, entonces te mandamos 40 mil pesos y te lanzas a la fiesta de Mishislam de la Reforma, que es un pueblo que está atrás, de Tlauit. Bueno, va, pero necesito, no sé tanto, porque ellos hasta andan con una antena, ¿no? De este Elon Musk, Elon, no me acuerdo, sí, de Elon, para poder, porque a veces no llega la transmisión, o sea, no logran hacer la transmisión o el internet es carísimo por, o sea, como lo compran, como por paquetes, pero es más caro así que comprando la antena que ya la tienen y que la ponen y entonces ya soporta toda la transmisión y sale más barato eso que comprar un gran paquete de datos, porque pues los datos se les sacaban. Entonces sí creo que esa parte es importante, ¿no? De los consumidores y de qué es lo que le piden y qué es lo que ella puede también ofrecer, ¿no? Y también estas negociaciones que se hacen a nivel como más así pequeño, ¿no? Como petit, ¿no? Para ver, ah, bueno, no, yo te mando tantos mil, te pagamos para que puedas transmitir como con tu equipo y entonces queremos ver la fiesta, ¿no? Y ya se organizan todos allá para poder verla en la noche, en la tarde, en la mañana, a la hora que les convenga o online, o perdón, en vivo, ¿no? En vivo, que es lo que muchas veces hacen. Esto también de los followers y de los datos que faltan, claro, de los consumidores, me parece, y me da muchísimo gusto, ¿no? Que hayas podido comentarle a alguna de tus hijas, ¿no? Que si podía checar y me parece formidable, ¿no? Que ella haya traído también el dato. Yo la verdad también creo que es algo que se me había un poco pasado, tengo que reconocerlo, pero es importantísimo. Entonces, esto me hace crecer mucho el texto y me hace pensar en, justamente, ¿no? No es solo yo aquí, ¿no? Lanzando contenido, sino quién está ya, ¿no? Recibiéndolo. Y bueno, o sea, este proceso, ¿no? Sí, los migrantes, sí he visto algunos detalles, ¿no? De quiénes le responden, quiénes le piden, mucha gente de la comunidad que conozco, algunos fuera de la comunidad, otros que están en Oaxaca, pero sí tiene que ser como más a detalle y quizá más numérica la cosa también, ¿no? Más cuantitativa para poder ver también el peso, ¿no? El peso a nivel. Cuantitativa y cualitativa. Esto que dijiste, les doy dinero para que vayan y transmitan mi fiesta. O sea, ¿quiénes son los consumidores? No sé cuántos, sino qué demandas. Porque eso te da la necesidad de que hasta dónde esto te nutre el concepto este de contrahegemonía que quieres usar. Claro. Hasta dónde de verdad tiene gran influencia o es solamente algo curioso. Claro. Vinculado con la nostalgia, ¿no? Con el mercado de la nostalgia. Mercado de la nostalgia, sí. Y yo creo que también hay algo que es importante. Ahorita me quedé pensando si quiénes piden y claro que hay diferencias en la migración. El Tepec no tiene una migración al extranjero tan alta como por ejemplo el pueblo de al lado que es Tamazulapan. Entonces, alguna vez que fueron a transmitir la fiesta de Tamazulapan, no era ni siquiera la fiesta del pueblo o la de la cabecera municipal, era de una agencia. Y de esa agencia creo que provienen los migrantes que ya están más establecidos en Estados Unidos y creo que llevaron algo así como a Los Ángeles Azules, una cosa así que yo decía pero ¿cuánto les habrá costado la fiesta, ¿no? ¿Y cuánto estarán pagando por esto? Entonces, claro, ahí también hay distinciones, ¿no? Las distinciones sociales, las distinciones de poder económico, las distinciones de poder adquisitivo, ¿no? De bueno, entonces, ¿sabes qué, Roxy? Si tienes la fiesta de, no sé, de Totontepec y la fiesta de mi agencia, ¿no? Que es el mismo santo el mismo día, no, pues nosotros te pagamos 100 mil, ¿no? En vez de 40 mil, entonces va a decir Roxy, pues no, pues mejor me voy por los 100 mil. Entonces, ahí también eso podría, a lo mejor, bueno, sé algunas cosas, pero no tengo como los datos así ahora, pero podría ser que ella diga, bueno, no, mejor me decanto por irme a Tamazulapan y no a, entonces, ahí también lo contrahegemónico, entonces, ¿qué sería? Si hay esta cuestión de, bueno, ya de por sí la cuestión contrahegemónica hace un poco de ruido cuando se habla de Facebook, ¿no? Pues Facebook es una plataforma hegemónica. Entonces, ¿qué hay de contrahegemónico en el uso de una plataforma hegemónica? Entonces, eso preguntárselo, el YouTube igual, el TikTok pues más todavía, ¿no? Entonces, creo que si todas esas cuestiones que colocas son súper pertinentes para el trabajo, esto de las leyes, ¿no? Y los cambios en la legislación, cómo están influyendo, ¿no? En el uso de las TICs para difundir lo que la gente quiere difundir, o hasta dónde tampoco hay leyes, ¿no? Que también puede ser, o sea, hay leyes, pero a lo mejor que no se han pensado para lo rural, ¿no? O no sé, no sé hasta dónde, eso sí no lo puedo tener como tampoco, es también un tema que tengo que meterme, ¿no? Para poder explorarlo mejor. ¿Qué sería? La última que me haces es, ¿qué sería diferente si yo voy a transmitir frente a Roxy que no es, que no es de la, que tampoco es de la comunidad, pero que no es agats, tan agats, esto de ser de fuera le llaman ellos agats, ¿no? Que es como no mije. Entonces, sí, ella ha tenido ya algunas, pues no conflictos, ella no habla yug, ella empieza a aprender a yug, entonces sí, de repente dicen, no, pues es que, pues aquí no me hacen tanto caso en Tlago y más bien fuera, ¿no? Pero yo sí veo que mucha gente se le acerca y que la ve, o sea, por ver como los, los likes y así, veo que sí hay gente de la comunidad, pero también veo mucha gente de fuera. Entonces, creo que sí, eso le da especificidad y que también los videos están, y que también, bueno, que también los videos están en español y eso me permite a mí poder acceder a esa información, porque a lo mejor si estuvieran en Ayug, yo tendría que pedir, claro, ayuda a, a un traductor, ¿no? O sea, alguien que habla Ayug y que me pueda ayudar a traducir para saber de qué se está hablando. Sin embargo, yo también, pues dije, no, bueno, este, bueno, del español, claro, lo entiendo y puedo saber qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que se está diciendo, ¿no? Qué es lo que se está, cuál es, cuál es el contenido, ¿no? Con exactitud. Entonces, sí hay como varias cosas ahí que también, a nivel también metodológico, creo que pueden retomarse y plantearse, pienso que quizá en la introducción, yo ya tomé nota de todas la, de todos los comentarios que me haces y de verdad, de verdad quiero agradecerte porque sí es, va a ser un proceso rico, esto de, rico en los dos sentidos, tanto de riqueza académica como rico de disfrutar el proceso de, de lanzarme a la escritura del libro, ¿no? Digo, ya tengo algunas cosas en las que he ido avanzando, ahora también con la estancia sabática que pude hacer, ¿no? Pero, pero sí, ahorita llegando aquí, aterrizando y con estos comentarios que me haces, me da mucha, bueno, felicidad y te lo agradezco mucho, ¿no? Porque sí realmente podré avanzar y bueno, y también saber que, que están cerca ambos, ¿no? Para poder, pues, platicar de estos temas con ustedes, tanto con Guillem como contigo. Entonces, bueno, esa sería un poco la respuesta, Guillem. Muchas gracias, Majo, y muchas gracias, Guillem. No, pues, muchas gracias a las, adelante, adelante, sí. Ah, no, perdón, adelante. Pues, aquí estamos a dos cúrculos de distancia, ya sabes, y al alcance del telefonito, ¿no? Entonces, lo que necesites, ya sabes que siempre es un gusto platicar y comentar a tus trabajos, ¿no? Hasta luego. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias a las dos. Soy consciente del tiempo, la doctora Santos nos tendrá que dejar en unos minutos, pero tenemos hasta, hasta, hasta la una para, para seguir hablando. Ya tengo un par de preguntas que, que se ha formulado, de hecho, la primera tiene que ver con este tema, ¿no? De, 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 pues, este concepto de, de contrahegemonía. Y, se pregunta aquí, dice, ¿ha existido algún inconveniente con la discusión de los materiales de Roxy en Internet? En particular, con algún reclamo de copyright, derechos de autor, incluso censura, por parte de, las plataformas digitales, ¿no? Que, pues, es eso, ¿no? Que, que ustedes ya han mencionado que se está utilizando, pues, plataformas hegemónicas, ¿no? Y que tanto eso, no sé si la palabra es contraproducente, ¿no? O que tanto retroalimenta negativamente, pues, los propósitos de Roxy, y de, en general, de, de la autodeterminación. Sí, Guillem, gracias. Bueno, decirle del concepto de contagionidad, y bueno, si ha existido algún inconveniente censura, sí. De hecho, en la parte, bueno, una de las partes, porque he empezado a sistematizar los datos también desde, digamos que la etnografía digital, ¿no? Bueno, pero primero la hice in situ, y bueno, en campo, ¿no? Y después ya durante la pandemia estuve mucho tiempo siguiendo la, claro, por redes, y sobre todo Facebook, y ella hacía estas transmisiones musicales. Entonces, ahí sí me di cuenta de que varias de las canciones, justo por derechos de autor, eran censuradas, entonces ella no las podía poner, o se las quitaba, Facebook se las quitaba, y entonces ya no aparecía esa parte de la, o sea, era una transmisión larga, ¿no? Digamos, de una hora. Ella iba metiendo las canciones, y entonces había una parte en donde esa canción no podía, porque tenía derechos de autor y no se puede subir a ningún lado, más que creo que las plataformas donde pagas, ¿no? Entonces, ella, ella, eso se lo callaban, o se lo callaban, o bien, no me acuerdo, en algún momento hasta ella hizo como algún comentario de, ay, no, creo que esta está censurada, entonces vamos a poner otra, ¿no? Entonces, sí había esto de la censura, ¿no? De que, pues claro, está legislado, y si los derechos no van por ahí, entonces, claro, van a, van a, van a, van a quitar la, la, o la transmisión completa, ¿no? A veces, cuando, cuando no se podía, o cuando había varias canciones, entonces no se cortaba el pedazo, sino se cortaba toda la transmisión. Entonces, sí, sí, sí ha sucedido, y sucedió varias veces, sobre todo, en esto de las canciones, pero en los demás contenidos, no, porque justamente ella va, ya la conocen en la, en las comunidades, las autoridades municipales, y ella generalmente, cuando es pagada por algún migrante, digamos que de Totontepec, por ejemplo, y entonces el migrante es de Totontepec, y entonces, el migrante también habla con la autoridad, o manda un mensaje, y dice, oigan, va Roxy a transmitir, porque estamos acá, las tales, tantas personas, y queremos ver la fiesta, entonces, ahí no, no hay, no hay posibilidad, digamos, de, de censura, porque ya las autoridades están enteradas, hay un permiso, digamos, y es una transmisión, pues, más bien dirigida y pagada, por migrantes, de tal lugar, ¿no?, de tal municipio, entonces, sí, en ese sentido, no hay censura, pero, en la otra parte, sí, a ver, sí, sí, Majo, perdón, ah, bueno, Guillem, que es el moderador, perdón. Perdón, adelante, sí, ya me voy, perdón, ay, Guillem. No, 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 adelante, para cerrar, sí, sí, nada, a ver, este, sí, sí, Elena, ojo con eso, eh, ojo con eso, porque a lo mejor también hay una forma de vida, ¿sí? Esta, esta idea de que van y le pagan y le, y transmiten que parece ser no aislada, sino, digamos, algo más o menos frecuente, esto legítima, como nosotras somos investigadoras y los vamos a ver, pero ojo con eso también, porque entonces hay que ver, si no encontró un nicho en dos sentidos, primero, en que le financian el seguir haciendo estas transmisiones, y segundo, en que estos contenidos sí son originales frente a la música, entonces desarrolla sus propios contenidos como una estrategia para seguir sobreviviendo en el medio, entonces, ojo con eso también, y ya, perdón, ya me voy, muchas gracias por haberme invitado nuevamente. No, al contrario, doctora Santos, muchísimas gracias por el comentario. Gracias. Por la única discusión, y bueno, estamos en contacto, muchas gracias, hasta luego, bye. Gracias. Muy bien, pues seguimos aquí otra media horita, y te quería preguntar en relación con todo esto de las, ¿no? de estas plataformas comerciales, pues, tú sabes que yo estoy precisamente ahora haciendo una investigación con un grupo que promueve el uso del software libre, no sé es que tanto, tanto Roxy o otros, otras activistas con quienes has tenido contacto, es un tema para ellas, ellos, el uso de software libre, si lo contemplan como una alternativa, digamos, liberadora precisamente, o emancipadora respecto de la hegemonía digital. Sí, Guillermo, yo creo que sí, sí se contempla como una, como plataformas, claro, libres, como plataformas de, desde donde se puede construir en colectivo, plataformas que no necesitan ser pagadas, plataformas, sí, no sobre todo esto, que no son pagadas, que se construyen desde, desde la comunidad, o desde el colectivo, he conocido a varias personas que trabajan con software libre desde los pueblos indígenas, hay algunas experiencias, claro, en Yadiche, bueno, en la Sierra Norte hay varias, ¿no?, diversas, sin embargo, también, desde los mismos pueblos, bueno, como, o sea, hay de todo, desde los mismos pueblos también hay gente que dice, bueno, es que, bueno, a lo mejor si, si transmito por una plataforma que no sea Facebook, a lo mejor, pues me van a ver dos, ¿no?, o a lo mejor si, si utilizo este tipo de software, a lo mejor no es compatible con el otro, ¿no?, entonces, ese tipo de problemas los encontré mucho, tanto en Brasil, yo hice, yo hice mi tesis de maestría en Brasil, durante el periodo Lula, entonces, fue así como la bonanza Lula, y me acuerdo que había muchísimos activistas digitales, bueno, gente, no activistas digitales, activistas y gente como dentro de la parte tecnológica que trabajaba con software libre, y de hecho creo que el software libre llegó hasta altas esferas, digamos, del gobierno Lula, en el sentido de que desde ahí, de que se construya, digamos, el gobierno electrónico Lula, fue en ciertos sentidos un poco, un poco generado, no supe muy bien si desde el software, libre, o por gente que está muy involucrada por el software libre, pero recuerdo también que, bueno, el caso que yo trabajé allá en la maestría, era un caso de una escuela patasho, en el sur de Bahía, ¿no?, del estado de Bahía, ahí hice mi trabajo de campo, y entonces, había llegado como una especie de estos, módulos o como, no me acuerdo cómo se le llamaban, como el I-México en el 2000, ¿no?, con Fox, que era así como, llevar la tecnología a todo el país, que todas las comunidades estén conectadas, y entonces llevaron una especie de nodo a la escuela primaria, patasho, y ahí, pues había muchísimas máquinas, y había una antena, y había así como diferentes, pues parafernalia y tecnológica, para poder meterse a internet, y poder, y entonces, la, el encuentro allí con la gente, y con este espacio tecnológico, fue un poco, pues, bueno, no pasó nada, está aquí, y las máquinas están polvosas, están arrumbadas, ¿no?, o sea, no se han utilizado, a veces una prende, y todas las otras, ocho, nueve, o diez, no prenden, y en esa que prende, pues juegan, o hacen dibujitos con paint, ¿no?, los niños, o los adultos, y es todo, ¿no?, entonces, ahí, como preguntando con estos grupos, tanto de hackers, como activistas, con el del mundo digital, y demás, ellos me decían, bueno, no, es que sí, los pueblos indígenas, sí, el software libre, bien, vamos, 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 pero los pueblos decían, bueno, es que no, o sea, no es nuestro camino, o sea, ni siquiera que quisiéramos, como ahorita, apropiarnos de estas computadoras, en realidad ni las usamos, están ahí, ya se echaron a perder, ¿no?, también porque eso era un lugar, es un lugar muy húmedo, bueno, está junto a la playa, el mar está ahí, entonces, pues no sé, como que era, como que no, 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 no cuajaba con la, con la realidad, patashó la llegada de ese centro digital, ¿no?, entonces, pero estos activistas, esta gente que iba montando estos puntos, en algunos funcionaba de maravilla, también no puedo decir que en todo Brasil, no, pero en algunos otros, sí, la política pública decías, bueno, o sea, sí están, pero, ¿no?, no pasó nada, un poco parecido también con lo que sucedió con el I México, pero ahí no desde, no con gente activista atrás, sino con la, la política muy clásica, ¿no?, de, de, de los gobiernos mexicanos, de llevar a funcionarios públicos, a ver, ah, está bien este terreno, aquí hay un localito, ahí metemos 16 computadoras, y montamos un centro, a ver para qué sirve, y ahí las dejan, ¿no?, y medio año después, pues ya todas las computadoras, mal, en mal estado, y pues nadie las usó, porque tampoco hay una, eh, un seguimiento, ¿no?, un seguimiento de esas computadoras, de qué es lo que la gente quiere, de, de para qué le sirven, ¿no?, esas computadoras, o sea, para qué tantas computadoras, para qué, si se necesita un seguimiento, y mucha gente, bueno, sobre todo en Brasil decían, bueno, sí, pero la verdad es que me comunico más rápido por Facebook, ¿no?, o sea, también pensando en esta, digamos, no oposición, pero sí como crítica al software libre, entonces sí decían, bueno, me comunico más rápido por acá, aunque, bueno, tengo todos mis datos, eh, todos mis datos son públicos, pero bueno, me comunico, me comunico con mis amigos, ay, es que mi amigo ya, entró mi otra amiga, ya entró mi otro amigo, ya entró, y hay un amigo que no entra, pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues que él se quede fuera, pero nosotros ya hicimos nuestro grupo de, de Face, o de WhatsApp, o de, etcétera, entonces, eh, sí creo que hay ahí como también, pues, decisiones, eh, personales, pero también que esta, hegemonía, y este pensamiento mercantilista, eh, y bueno, capitalista al final, va, eh, orillándonos a, a este uso de estas herramientas, ¿no? Y también tuve, bueno, ahora que también discutí con, con colegas en Barcelona, la cuestión del algoritmo, ¿no? Que es algo, bueno, ya me fui un poco lejos de lo que me preguntaste al inicio, pero un poco para pensar, eh, cómo el algoritmo pudiera ser, eh, esta fuerza, ¿no? Como controladora, que todo lo ve, un panóptico, ¿no? Que, que va a abarcar, y que es como esta estructura que se posa sobre los sujetos, y los controla a manera de institución total, o bien también la agencia, ¿no? Bueno, la clásica, la clásica oposición entre agencia y estructura, ¿no? También desde la teoría, como los sujetos le vamos inyectando a ese algoritmo diversas temáticas y contenidos, en donde no todo es a lo mejor, eh, yo qué sé, hablar de Shakira, o hablar de, eh, no sé, ¿no? A, a, a este señor del norte que tiene unos corridos nuevos tumbados, no sé qué, no, sino a lo mejor, bueno, ok, sí está aquí en las redes, pero también está Roxy, viéndolo, viendo la parte de lo, de la, de las festividades, eh, del App Show en Tlahuitoltepec, ¿no? Y así también están en Perú, en Bolivia, en Tanzania, en India, en Filipinas, en, eh, el norte de Finlandia, ¿no? En el, en Canadá, y en diferentes países los pueblos haciendo sus redes y haciendo sus medios, y, pues, de cierta manera, así como lo decía, eh, Marijose, ¿no? Apropiándose de esos medios. Entonces, bueno, me fui un poco lejos de la pregunta que me hiciste, perdón, pero creo que, no sé si respondí. Sí, no, 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 nada, este, muy bien, no, 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 me pareció, este, respondiste muy, muy bien. Y, y ahora pasemos a otro, otro tema que también surgió con, con la, con la doctora Santos, eh, el tema de qué tanto, vincula a Roxy, eh, su, su actividad, ¿no? Su activismo digital con la autodeterminación, o sea, el, ella misma, este, utiliza este, esta idea de autodeterminación, o de autonomía, o de autogobierno, para, y lo relaciona con su, su activismo, o es más bien una, una construcción teórica que tú haces a partir de, del mismo. Sí, bueno, la cuestión de la autonomía, yo creo que está muy presente, eh, eh, sobre todo en este, en este colectivo que ellos tenían, eh, Roxy, Francisco, y otras dos personas de la universidad, cuando, bueno, eh, Roxy terminó el bachillerato, y Francisco estaba en la, en la universidad del Sempo, al Tepet, y otras dos personas, formaron este colectivo, multimedios, Genmo, y entonces, ahí sí se planteaba, ¿no? Como la autodeterminación tecnológica, como la, aquí en el, en, en alguna de las, eh, de los slides, aparece, ¿no? En el, en el colectivo, eh, Genmai, aparece, ¿no? Haciendo comunicación comunitaria con las nuevas tecnologías, ¿no? Como la, el fortalecimiento de la cultura ayúd a partir de la autodeterminación tecnológica, ¿no? O sea, como que estos, estos conceptos tanto de autonomía como de autodeterminación aparecen cuando están en colectivo. Ya en el discurso de Roxy no aparece tanto, pero aparece también cuando, eh, Francisco también viene de, de toda la historia de la radio Genbog, eh, cuando los grupos, eh, también de la, desde, bueno, eh, la Genbog viene desde la radio, perdón, desde la huelga del 99, eh, en la UNAM, cuando un grupo de jóvenes, eh, lleva el primer transmisor, eh, chiquitito, a las, a la comunidad de Tlahuito, Tlpec, y la instalan allá, y unos meses después, o sea, se instala un transmisor, se logra, se logra empezar a hacer radio, y entonces de repente llega un decomiso, llega la Policía Federal, y se lleva el pequeño transmisor, con todo lo que se había podido recuperar, la consola, la antena, la, todo el material de discos y demás, entonces, eh, esta, esta, lucha, estas decisiones, eh, colectivas, desde las asambleas comunitarias, por ejemplo, la asamblea comunitaria, cuando percibe, ¿no? cuando percibe que, que sucede esto, y la vulnerabilidad frente al estado, una situación de que llegan, y se llevan todo, y ni siquiera te diste cuenta, ¿no? como, o sea, claro, en este momento, ¿no? ya después, pues claro, se informó que había llegado la policía, que se habían llevado todo, pero sí como esta vulnerabilidad que te, en la que te encuentras, como comunidad, que la policía puede llegar, y llevarse algo, y tú, pues no sabes, o sea, no, 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 no lo tienes como muy presente, o no lo tienes, no, no, ni siquiera lo piensas que va a suceder, entonces, creo que eso fue muy importante para que ellos consolidaran el proyecto de radio de una manera mucho más negociada, entonces, por ejemplo, este proceso pasa por la, por la asamblea comunitaria, la gente de la radio empieza a hablar con su asamblea comunitaria, con no sé cuántos mil comuneros, y los comuneros dicen, no, vamos por la radio, nosotros como pueblo ya habíamos empezado a tener una radio, este, a lo mejor, a ver, ¿por qué nos la vinieron a quitar? Entonces, se dan cuenta de que no había un permiso, y que sí había posibilidad de pedirlo, aunque era muy difícil, y era una burocracia enorme, y súper intensa, pero ellos deciden, decimos, bueno, ok, si hay que pedir permiso, lo vamos a pedir, porque nosotros queremos una radio, ¿no? Entonces, ahí yo creo que esta capacidad de decidir qué es lo que se quiere, de gestionar una propia radio, de negociar con el Estado Nacional, para poder obtenerlo con el, ahora que es un órgano descentralizado, creo, ¿no? No sé cómo se dice, el IFT, ellos, ellos van a negociar, ellos se negociaron desde que estaba, porque antes del IFT estaba, solo era la Secretaría de Relaciones y Transportes, la que llevaba esa parte, ¿no? de los permisos, y eran permisos en aquel tiempo, ¿no? de radio, ahora son concesiones comunitarias, y ya el IFT es el que se hace cargo de, de estas, de estos, de estas concesiones, pero entonces, o sea, en este sentido, y bueno, y entonces, Roxy y, y Francisco vienen de esta escuela de la radio, ¿no? Entonces, de cómo esta toma de decisiones, cómo está, cómo este respeto a la Asamblea Comunitaria, cómo está, este conjunto, este grupo de comuneros, y de, y de personas que están dedicadas a la política en la, en la comunidad, y que son parte de la comunidad, deciden, ¿no? Deciden que se hace, se haga, entonces, también hay muchos momentos en donde, en donde se podría ejemplificar, ¿no? la autodeterminación, no como un concepto teórico, en donde esté en un discurso, pero sí en la práctica, ¿no? Por ejemplo, un día, yo llevé un dron, para hacer algunas tomas aéreas, y Roxy lo empezó a, ella no sabía volarlo, yo también no tenía mucha idea, pero empezamos, yo había tomado un par de clases, entonces, lo empezamos a volar, y las autoridades comunitarias, con toda la, con toda la sensatez del mundo y la prudencia, bajaron, y nos llevaron a la sindicatura municipal, que en el caso de aquí, de las ciudades, es el MP, el MP, el Ministerio Público de la comunidad, del municipio, y pues nos asustamos mucho, porque dijimos, bueno, pues Roxy es de allí, ¿no? Bueno, de ahí, pero no de ahí, pero sí, porque ya se casó con Francisco, entonces eso le da también la, digamos, ciudadanía tlahuitoltepecana, y aunque no sabe bien, bueno, aunque sí entiende bien la lengua, pero no la habla del todo, entonces, bueno, eso también, pero sí, es parte de la comunidad, y a Francisco, también nos llevaron a los cuatro, en esa ocasión también iba un alumno mío, y entonces, pues, nos llevaron y nos preguntaron, o sea, ¿qué están haciendo con este, con este dron? Ustedes saben que aquí, está prohibido el dron, nosotros no, pues es que lo estamos, entonces, bueno, ahí habla, eso habla de autodeterminación, y, y, y leyes que rigen a la comunidad, y que por respeto, no se puede hacer, aunque haya personas de la comunidad, haya una antropóloga conocida de hace 20 años, y un estudiante de ella, entonces, si dice, bueno, esto, en este caso, opera, opera la comunidad hacia acá, y, y se, y se posiciona de este lado, hacia un dron, o sea, la política del dron es tal, y la política de la, y claro, ahí interviene que estaba yo, y que a lo mejor somos a gods, y que somos foráneos, y del otro lado, ya solo con, con esta cuestión de la radio comunitaria, y de que ellos vienen de esta escuela, de la radio comunitaria, haciendo y tejiendo medios, y, y estos colectivos multimedios, yo creo que sí que la, que la cuestión de la autodeterminación, está muy presente, a lo mejor tampoco no en los discursos, así que, que me lo digan, pero, sí en el quehacer diario, en el quehacer cotidiano, ¿no? De decir, bueno, este es nuestro medio, nosotros vamos a imprimirle en nuestras formas, porque, bueno, la autodeterminación, claro, claramente es, es política, es social, es, es económica, ¿no? También, entonces creo que, creo que sí, que está presente, o sea, tanto como constructo teórico, como un constructo, eh, de la práctica, eh, cotidiana, ¿no? En, en la comunidad. No sé si lo expliqué bien, o me fui por otro lado, o si tú quisieras comentarme algo al respecto, cómo lo ves y cómo lo piensas tú. No, muy, muy bien, eh, y sí, solo, a ver, para, para terminar de, de, de entender, de contextualizar, pues, este, ¿no? Este caso que estás estudiando, ella, porque nos, nos mostraste, ¿no? Estos videos de, pues, más bien culturales, ¿no? De promoción de la cultura local, y, y me preguntaba si, si también hay un, hay un aspecto directamente político, eh, no sé, tanto en relación con la comunidad, eh, no sé, por, por, por decir, videos que tratan la, la forma de autogobierno local, o, eh, por ejemplo, ahora que estamos en elecciones nacionales, ¿no? Si hay también algún tipo de, de posicionamiento político ante el Estado, o de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, o sea, más allá de, ¿no? De, de promover, pues, la, la, la cultura autóctona. Sí, bueno, el pueblo de Santa María Tlóquito, el Tepec, así como otros muchos pueblos en la Sierra Norte, se rigen por los sistemas normativos internos. Eso quiere decir que tienen sus propios sistemas políticos. En donde la mayoría son escalafonarios, en algunos el escalafón, eh, es mucho más rígido, y en otros no tanto, en el, en otros es un poco más flexible. Sin embargo, eso, eh, tiene implicaciones, eh, políticas muy fuertes, que sería el no apoyo, ni la penetración, digamos, de los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, digamos que, cuando se viaja por carretera para llegar hasta allá, sí hay mucha propaganda política, ¿no? Así de, eh, bueno, las dos candidatas que están ahorita, ya desde el año pasado, que yo fui en, ¿qué fue la última vez que fui? Fui en junio del año pasado, eh, ya había, ya había, eh, propaganda política de los partidos políticos, ¿no? Tanto de, bueno, de todos, eh, pero ya a la hora de, 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 de ejercer la política interna, eh, no hay una, no hay una intromisión de los partidos políticos, porque el sistema no corresponde. De hecho, por ejemplo, desde la misma radio, la, la concesión para la radio, desde el IFT, eh, les pide, o sea, uno de la, uno de los requisitos que deben cumplir, es que cuando estamos en periodos electorales, ellos deben transmitir la propaganda política de cada partido, por lo menos, no sé cuánto tiempo debe ser al día, entonces ellos saben, saben dónde, o sea, cómo repartirla, y uno de, y uno de los grandes temas, digamos, de los grandes, eh, temas más puntiagudos y más, eh, de debate dentro de las redes comunitarias es, ¿para qué vamos a pasar eso? Si ni siquiera somos parte de los partidos políticos, entonces no tiene ningún sentido, pasa, pasar, eh, contenido de, de, de Claudia Sheinbaum, o de Xochitl, o de no sé quién, o de no sé cuál, si nosotros, o sea, ni siquiera votamos, o sea, no votamos, porque nosotros nos, nos regimos a nosotros mismos con nuestro, nuestro presidente municipal, el síndico municipal, que es el MP, el alcalde municipal, que se dedica más a la organización de fiestas, a la organización de todo lo ritual dentro de la comunidad, el presidente es el que tiene más, eh, como vínculos, pero sí, claro, es presidente, y tiene que salir más también de la comunidad para gestionar cosas, y además todos los secretarios, ¿no? Es un secretario de educación, secretario de deporte, secretario de medio ambiente, secretario de agua, eh, secretaria de salud, eh, secretaria de deporte, ya creo que ya dije, eh, más aparte del cargo de lo, de tierras comunales, ¿no? Que eso, eso sí creo que todavía están durando, no, no recuerdo ahorita, eh, no sé si sigue durando tres años o un año, porque los sistemas son, eh, o sea, todo el cargo comunitario te lo dan por un año, entonces eres presidente municipal durante ese año, síndico, alcalde, eh, Topil, que es el, en el, de la escalafón, el Topil es el, eh, encargado de la seguridad del pueblo, ¿no? Que sería una especie de policía comunitario, ¿no? Y el que, y es por grupos, ¿no? Cada grupo de Topiles tiene a su mayor de vara, que es como un poco el papá de ellos, ¿no? Que durante el año les da de comer, les da de desayunar, les da de cenar, y entonces por semanas ellos se van organizando para ir vigilando el pueblo, para ir poniendo orden, para ir, ay, que hay un perro ahí que está, no sé, haciendo qué, o que ya tal cosa sucedió, se robaron un chivo, ¿no? Entonces ellos tienen que, se dedican a esta parte. Entonces, ¿cómo teniendo ya un sistema comunitario, político tan organizado? Dicen, entonces, ¿para qué vamos a estar escuchando propaganda política? No tiene ningún sentido. La última vez que estuve allá, que eran elecciones estatales, y que justamente Marijose y otras dos colegas estaban conmigo allá, fueron las votaciones. Y en las urnas, cuando vimos los resultados de las urnas, eran, a lo mejor, pues, se instalaron que, la verdad no me acuerdo cuántas, pero, por ejemplo, vimos unos, unas cinco, entre cuatro y cinco casillas, en el centro del pueblo, y los resultados eran, bueno, veinte votos. Eran, perdón, quince votos, eran pocos votos, sesenta votos, de una población total de casi diez mil habitantes. Entonces, ahí podemos ver la, 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 el impacto, digamos, que tiene la, el, el partido político, hacia adentro de la comunidad, no hay un impacto, ¿no? O sea, no hay un impacto. Sin embargo, con estas cosas que hace el gobierno federal, pues, también es lo que ellos dicen, bueno, nosotros no queremos esta propaganda en la radio, nosotros no queremos propaganda pegada, pegada a lo largo. Habrá gente que se apoya, pero, en lo que está concentrado, se puede apoyar de discurso, y de, pues, hablar, Pero, y bueno, y algunos de los, de algunos líderes ya muy fuertes de las, de esa comunidad y de otras, que sí han salido directo a la política, de los partidos políticos, eh, del Estado, ¿no? Que también no se puede negar que hay gente que se apoya, y que, pues, se tiene que ir, hasta, hasta se tiene que ir del pueblo, para poder, este, ir a, ir a apoyar, digamos que a nivel estatal, ¿no? De Oaxaca. Pero creo que es algo que no, y bueno, también es, es, son como estos cruces, ¿no? De, de, de estos sistemas normativos internos, y también los, los partidos políticos, yo estoy hablando específicamente de Tlauitoltepec, pero hay otros pueblos, en donde estos sistemas políticos, a veces están ya muy, eh, 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 ¿cómo se dirá? Eh, 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 no, no, no quiero decir revueltos, eh, a ver, ayúdame, Guillermo, ayúdame, como muy involucrados, digamos, ¿no? Llegan a tener un, un nivel de, de involucramiento muy alto, entonces, pues, ahí también, bueno, cada caso es un caso, pero sí también sucede. Entonces, ya no sé si respondí la pregunta o no, y ya me disculpan. Sí, 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 y, y, y solo para terminar de redondearla, entonces, los, los videos de, de Roxy son fundamentalmente culturales, o sea, ella no, perdóname, sí, ella, no explica, por ejemplo, el sistema de, de, normativo de ellos, o, o cosas más directamente políticas. Justamente, por ejemplo, el primer, pero es que lo político y lo ritual, muchas veces está también, vinculado con, ¿no? O sea, como, como todas las sociedades, eh, o como muchas sociedades, estas dimensiones no están separadas, sino que las separamos más para poder pensarlas como fenómenos sociales, ¿no? Desde la academia, pero ella, el ya que no se los presenté aquí para no entrar en eso, pero que también, pues, podría estar presente, el primer video que ella presenta es sobre el día primero de, de noviembre, que ese día es cuando empieza toda la festividad de los muertos y empiezan los preparativos, y ese día también hay un cambio de autoridades, ¿no? Que es, el cambio de autoridades, digamos, más grandes, más, síndico, alcalde, eh, se da el día 31 de diciembre, que es el último día del año, y para que el primero de enero ya empiecen las siguientes autoridades, pero el primero de noviembre se da el cambio de topiles y de, o sea, de policías comunitarios y de, y de padres, digamos, de los, de los, de los, de los topiles, que son los mayores de Vara, y también se da el cambio de los, de los vocales de las escuelas, o sea, muchos de los padres, de los padres de los, de los niños que van a la escuela, ellos tienen que ser autoridad dentro de la escuela, no autoridad escolar ni académica, pero tienen que ser, eh, un tipo de autoridad que ayude, que por ejemplo va a haber tal festival, entonces ellos van y ayudan, que hay que preparar tal cosa para los niños, entonces ellos van y ayudan, que van a la limpieza, que van, entonces esos vocales también cambian ese día, entonces a nivel político también es, es un día importante, y Roxy lo explica en ese primer video, entonces, digamos que los videos muchas veces tienen estos contenidos, eh, que se, traslapan, ¿no?, unos con otros, justamente porque no hay una separación, pero yo nada más en esta presentación, solo coloqué los, eh, los videos más con esta parte cultural, ¿no?, con esa parte de la festividad del Día de los Muertos, la parte ritual, eh, pero como les digo, bueno, eh, hay, hay vínculos de lo, de lo, de lo político con lo, con lo ritual, y con esta parte cultural, ¿no?, o sea, no va separado en una comunidad indígena, jamás, y también, tampoco en las, en las, no solo en las comunidades indígenas, sino en otras, en otras comunidades, en muchas otras comunidades, ¿no? Qué bueno, qué bueno que remarcas eso, porque sí, sí es cierto que, en el pensamiento, ¿no?, occidental, eh, sí es muy más, mucho más disgregador, ¿no?, del pensamiento indígena, que, que ve, eh, entiendo, tú me corriges, ¿no?, pero que entiendo que ve el mundo mucho más integrado, ¿no?, como que todo, todo, en cambio nosotros, que vivimos en las, en las grandes urbes occidentales, tendemos a, a pensar, ¿no?, más, más de manera fragmentada, pues. Claro. Sí, perfecto. Oye, pues, nos quedan unos minutos, yo, yo te quería hacer un par de, de preguntas más, eh, pero tú, tú escoges si, si quieres, eh, responder a las dos, o solo una, la que te parezca. tú que has estudiado, eh, mucho, ¿no?, el, el activismo indígena, en redes digitales, en el continente, eh, ¿qué destacarías de distintivo, no?, de este, ¿qué es lo que aporta este caso que estás estudiando tú ahora, no?, que, ¿cuáles son sus, cuál es su especificidad, pues, por decirlo de alguna manera? Y la otra pregunta sería, eh, algo que creo que ya habíamos comentado entre nos, ¿no?, el tema del género, ¿no?, cómo eso, eh, pues, sí, condiciona, cruza, o promueve, o de qué manera influye, ¿no?, en el, en el trabajo de, de Roxy. Sí, bueno, pues, a mí me parece que justamente esa es una de las especificidades de este trabajo. Eh, hace como, unos siete, ocho años, durante mi postdoctorado, que también lo hice en el Instituto de Investigaciones Sociales, pude hacer un proyecto, este que se llamó Fuerzas Hegemónicas y Contrahegemónicas en la Comunicación Indígena, eh, en el que visité quince radios comunitares en el estado de Oaxaca, y pude darme cuenta de esta subrepresentación de, de mujeres en estos, eh, cargos, eh, dentro de la radio, ya sea como colaboradores, como coordinadoras, como locutoras, ¿no?, dentro de estas radios comunitarias. Solo, de esas quince entrevistas, solo pude entrevistar a tres mujeres, y solo una de ellas era coordinadora, las otras se autodenominaban como, eh, colaboradoras o como asistentes. Entonces, justamente con el caso de Roxy, podemos observar, eh, o sea, creo que es importante visibilizar estas experiencias, ¿no?, de jóvenes que están, eh, posicionadas desde la, desde estos, desde estas dimensiones indígenas, eh, y cómo se están, digamos, representando, y cómo se están, eh, digamos, que posicionando en el, en el, en las redes sociales, ¿no?, y con una fuerza y con una identidad y con una, eh, manera de, de ser, ¿no?, que no, no, no dejan de ser indígenas, no dejan de, de mostrar sus, eh, sus deseos, sus prácticas, sus maneras de ser, y entonces están ahí, y cómo estas jóvenes, pues, están teniendo como, más y más y más, eh, followers, gente que está, eh, interesada en, en, en verlas, interesada en preguntarles, en mandarles, eh, eh, bueno, en hacer algunos pagos también para estas transmisiones, ¿no? Entonces, sí me parece que es, eh, una, una particularidad del caso, que sea una joven mujer, eh, y no un joven hombre, o un adulto hombre, ¿no?, que en este caso sería como, porque siempre también se piensa la, la tecnología como, como masculina, ¿no? Entonces, hay como esta parte de, no, bueno, la tecnología, ay, no, los cables, ¿no?, ay, no, los cables, no, hay que hablarle a un hombre, o el hombre puede, puede, entonces, ella ya en varios, en varias ocasiones, en varias entrevistas, el mismo Francisco lo ha dicho, no, es que tienes que contar también todo lo que haces a nivel tecnológico, ¿no? O sea, de conexión de cables que, no está, no está Francisco en la transmisión de tal fiesta, y ella hace toda la conexión para poder tener todos, todos, todos los aparatos y todo el equipo funcionando desde las cámaras hasta las computadoras, que todo suba online, que todo, entonces, ella hace todo esa, 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 ese cableado y ese orden, esa organización, entonces, creo que sí es muy importante, ¿no? Poder destacar y visibilizar esa tarea como, como mujer y como joven, ¿no? Desde Tlahuito, el Tepec, y desde los espacios a donde la invitan, ¿no? Que también eso, eso creo que es muy importante. Entonces, no sé si, si respondí, creo que las dos preguntas fueron respondidas en un mismo, en una misma respuesta. Perfecto. Pues tenemos un, dos, tres minutitos, no sé si quieras, para cerrar, hacer algún último comentario. Pues, pues no, nada más decirles que, bueno, espero poder tener listo ese libro pronto, para poder, pues, presentarlo. Yo no sé si aquí también en la, en este espacio que amablemente nos, nos invitó Guillem, que sería fenomenal poder presentar aquí el libro de Roxy, con algunos comentarios. Todavía, pues, le falta bastante, pero espero que ahora durante esta, durante este año sabático que tengo, que todavía no, no acaba, que de hecho, pues, acaba de, de iniciar apenas el año pasado, pueda yo, eh, pues, terminarlo, y poder, pues, presentárselos muy pronto, para que tengan en sus manos, pues, esta, esta experiencia etnográfica, ¿no? Bueno, esta etnografía que pretendo hacer sobre todo el trabajo de Roxy. Y, bueno, y también mencionarles que esta, que este trabajo, va inserto en una, en una antropología colaborativa, ¿no? Eso quiere decir que, este, todo esta cuestión del libro, el capitulado, muchos de los, claro, los datos, todos los datos que se, que se presentan en este libro, van, eh, van, o sea, se van acordando con Roxy, ¿no? O sea, no es, no es que a mí se me ocurrió, yo lo hice, sino que con Roxy todo ha sido dialogado, ¿no? Entonces, este ejercicio dialógico con las personas con las que trabajamos, creo que es muy importante, ¿no? En la actualidad, ya no, no creo que se puedan hacer ciencias sociales sin poder dialogar con los actores con los que trabajamos, ¿no? Poder salir de este positivismo que casi siempre nos, nos ataca, ¿no? Desde, desde varios puntos, entonces, bueno, eso sería lo, lo último que podría yo destacar, y pues agradecerles mucho, tanto la invitación a Guillem, los comentarios de Majo, de Mari José, y también al público que pudo estar aquí con nosotros al día de hoy, pues agradecer su atención, y pues muchas gracias, y pues muchas gracias, pues muchas gracias, esperamos tener tu libro pronto, Muchísimas gracias, doctora Elena Ana Morales, por tu ponencia, por la discusión, por estas dos horas, y también otra vez a la doctora María Josefa Santos, por su comentario, y nuestro agradecimiento también a ustedes, el público que nos ha seguido en esta sesión a través de YouTube. Les quiero comentar que la decimotercera sesión del Seminario Permanente de Globalización desde un enfoque de derechos, tendrá lugar en abril, y tendremos como ponente principal al doctor Fernando Vizcaíno, especialista en nacionalismos, y espero que nos puedan acompañar. Muchas gracias, y buenas tardes a todas y todos. Hasta luego, gracias. Adiós, gracias, bye. Bye.